Ninguno de las recetas parientes de algún mafioso, nada Panther bloqueó de TikTok a Jesús Ah, sí Diré que trae un dijezón que decía Ana Ese dije se lo regaló la persona de ese dije Eh, de que en Culiacán Usted sabe que aquí hay mucha envidia Sí, claro, vergas Por supuesto que me voy a pegar con los que anden bien Bienvenido, bienvenido, un gato Madre, el chocito que ha venido en todo el viernes Nomás que reprobé por enamorado Hiciste daño, traicionado Este, eh, fíjense que Que parece mi hijo, este hombre, parece mi carnal más chico Yo TikTok que salgo cantando botones azules Y ponen, ah, el Barajas Los plebios cantan Hasta casi 24 horas es lo que hemos tocado Pues nosotros tenemos ese público De que le gustan los gorrillos del mayo Hola, de esto no soy... La gorrita que trae ahí, que... Ah, de... Aquí en Culiacán Se sabe muy bien Que es Don Ismael quien manda No hay dos como él ¿Qué onda mi gente? Familia querida por acá De mi canal de YouTube En el podcast Puntos de Vista Ya andamos En el capítulo 57 Plebes y Juega Fregada que de tallazo Empezó como cura Ya casi 60 capítulos Y los invitados de hoy Pues son invitados especiales Que me habían estado pidiendo Por medio de los comentarios Están haciendo ruido En las redes sociales En TikTok sobre todo He mirado varios TikTok De canciones virales Corridos Como canciones para las morritas Y sin más preámbulo Aquí están mis amigos de la receta Mi compa Jesús Lowe Y por acá Mi compa El viejón Alberto Alberto Mi compa Alberto Bienvenidos Este Va a hablar un poquito mi compa Porque no trajimos otro micro Va Tato Igual si puede traerlo ahorita Para cualquier cosa va Este Si arranquese de una vez Este Bienvenidos Bienvenidos chavalones Este Que bueno que Que se trajo aquí el compañero Porque toca el bajo cesto Entonces va a haber manera De echarnos una Y nos vamos a echar unas piezas Unas piezas al ratito Pero primero que nada Pues ahora si Viejón Viejones Los micrófonos son suyos Para que le digan al público El auditorio De puntos de vista Ahora si que Como nace la receta Quien es Jesús Lowe Quien es mi compa O sea El micrófono es suyo Y déjese caer A la orden No pues la receta nació En 2021 Este Con una plática Falta mi compadre aquí El que la fundó junto conmigo Quien sería Se llama Alejandro Maciel Un saludo para mi compadre Este Pues nos juntamos en un café A platicar del proyecto A ver que rollo Que instrumento toca su compadre Mi compadre Te encanta Somos dos primeras voces Y toca el bajo cesto también Bajo cesto y primero Ay chingazo Más o menos parecido al rollo mío Ándele Que también tengo un compadre Que es bajo cesto Y también canta algunas rolas Primera voz Sí pues este güey También canta algunas rolas Y pues nos movimos machín Y juntamos el equipo En un inicio no éramos No éramos los mismos pues Pero ya se fue Es muy parecido a su historia Fueron cambiando las piezas Me parezco Yo también Oye por cierto Vamos a tocar ese tema Dijimos que íbamos a abrir con eso He recibido mensajes Compa Que parece mi hijo Este hombre Parece mi carnal Más chico Que parece mi carnalillo Hay que nos pongan En los comentarios Diga si cierto Si si creen que nos pare A mí me lo han dicho No sé ustedes A mí me dicen Me dicen Desde que subí un video TikTok Que salgo cantando Botones azules Botones azules salgo Y ponen Ah el Barajas El Barajas combinado Con el padrinito Así me acuerdo Es cierto Y ahora Ahora traen el mame De que De que sin cachullar Me parezco al pitín también Ay a ver No pues entonces Nos parecemos A todo mundo entonces Sí 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 Nos parecemos Hay que nos diga la raza Así que sí sí cierto A mí me lo han dicho Muchos comentarios Mujeres y de todo Entonces así comienza La receta compa Lo funda con su compadre Maciel Simón Maciel Este Y cómo fue que Ah pues ahora vamos a agarrar Este baterista A este Así Cómo Cómo Hicieron un casting O qué pedo No 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 Pues a camaradas Camaradas Y por problemas O por Desacuerdos Fueron saliendo unos Y entrando otros Hasta que entró Mi compa baterista Que es el Alonso El que tocaba en la ventaja Sí lo conocí Al compa Sí Grabamos un video Pues juntos Hace rato Simón El del bajo Que ese sí estuvo Desde el principio Se llama Emanuel Y mi compa Alberto Que es el bajo sexto Y él entró ¿Entraste el último? Entonces si mi compa El de los fundadores Mi compa Maciel Si no me equivoco Es también bajo sexto Entonces Se quedaron dos bajo sextos Dos bajo sextos Ah está bien Está bien Sí a gusto A gusto Y todos cantamos ¿Usted también canta? No pues a gusto En la privada Ay bríncale a la verga Así es Así es El Macielo Me avienta un parón A veces Sí la neta Para la gente que nos mira Y no saben un poquito De lo que hablamos Porque pues Es rollo más musical Estamos hablando De que Hace un parón Cuando estás en una chamba Y que tus compañeros Canten todos Porque ya cuando se te cansa El caballo Varias horas Eh güey me paro Bríncale tú Así también me pasa a mí Todos los plebios cantan O sea casi 24 horas Es lo que hemos tocado Y si aguantamos Casi casi Sin ver Duermas poquito Nada Pues obviamente Nos dormimos Sí nosotros también El récord que tuvimos Fue de 26 horas Pero nos dejó dormir Dos horas el vato Pues de que duérmanse Un ratillo Y dos horas Hace un chingo de años Hace un chinga Maras de años Y yo me imagino Con quién Este Hablando de otras cosas Oiga Ahorita vamos a entrar Al tema bélico Que es lo que Marwil le interesa Le encanta Este viejo Y quiere que no Eche la bronca Pero le encanta Que hablemos Del morbito aquí Pero No pues ahorita Ahorita platicamos Primero leve Primero vamos Despacito Despacito Vamos entrando Al suave Entonces se arma el grupo Dígame cuál fue Pues la señal Que usted sintió Que dijo Verga Si va a dar resultado Este proyecto Cuando me senté Allá con mi compadre A hablar Y fundar el grupo Lo que pasa Yo soy Yo soy muy escéptico Con esas cosas Pero Lo que pasa Que Mi compa Traía buenas Buenas rolas Cuando me enseñó Las rolas Que de otros Compositores Venía la de Serafín Venían Venía Sí la del castor Pero venía otra Ah la abelicada También Y esos fueron Nuestros dos primeros Sencillos Serafín y la abelicada Y esos Se agarraron Machín Si Serafín Sí lo ubico La de Simón la abelica La abelica Es una que dice Con un Con un tablón Damos terror Al abuso Órale Simón Esa Él Su compa ya traía esas rolitas Ahí como que Se pueden grabar estas Simón Las tenía Las propuestas Órale Y luego pues Este güey Este güey Estaba bien conectado Así que Conocía a Serafín Yo casi no En la musicaja Casi no No me la llevaba Pues Yo puro Yo lo hacía más que nada Por andar cantando Así me gustaba Machín Como un hobby Tipo hobby Ah pues Hace cuenta que Mi compa lo conocí Porque Nos contrataba Mi compa Con el que El Maciel Mi compadre Él nos contrataba Mi otro grupo Pues Ay a ver Simón Y yo pues Le hacía el paro Porque yo Para ir a tocar A mí me gustaba Cantar todos los días Era Era mi pasión A veces De que De que tocan Unos mariscos Nomás Poder ir a cantar Usted se jalaba Sí Machín Y pues Ahí estamos Pero Pero sí Esa fue la señal Los corridos Que me enseñó Y luego Que traía la misma Mentalidad Que yo De salir adelante Pues Mimo Si es que eso Tiene un chingo Que ver Si vas a tener Un compañero Ahí que también Va a ser líder O fundador Y así Que como que Más o menos Se parezca A lo que piensan Las mismas ganas Y todo eso Porque a veces Que hay uno batalloso Y empezó a valer madre El asunto Eso es muy importante Cuando hay dos Personas ahí Involucradas En el liderazgo Digo porque También lo he vivido En carne propia Y eso fue Lo que le dio la señal Los temas Obviamente Yo siempre lo digo La materia prima De nosotros Los que nos dedicamos A la música Pues es la rola La composición Es la rola Y yo también siempre he dicho Lo siguiente A lo mejor me equivoco Es mi humilde opinión Por eso No importa Si graba Enrique Iglesias Con Uno del regional mexicano Con Enigma Norteño Pues no quiere decir Que va a ser un putazo Porque grabamos Con Enrique Iglesias Si la rola Esta perra Puede grabar Con un grupo nuevo Y dar un putazo Si la rola Esta perra Eso es lo que yo opino Ya ve ustedes Grabaron la de Serafín Y de volada Hizo ruido Y era un grupo nuevo Pero de volada Se pusieron en el mapa Porque la rola Estaba buena Tiene algo La verga es atonada Y la chingada Creo la grabaron Con arriesgado O solos primero Primero solos Y yo estoy empiñado Porque solo conservando Había agarrado Cien mil visitas Así como en un mes Y yo dije Verga pues Va bien Va machín Y después Se dio el dueto Con arriesgado Gracias al baterista De nosotros Que es de Costa Rica Pues también Los camarada Mi compas Epi Simón Y ya conseguimos el dueto Y nos jalamos Ellos nos dijeron Simón Pero pues que sea esta rola Y nos eligieron esa Pues Esa era fin Ah órale O sea Pues sabían que estaba Chile Que estaba medio jalando Y con esa dio la Y traían la línea También de corridos Así de que sombrero Nosotros empezamos Con esa línea Sin conocer arriesgado La neta Yo no sabía La existencia La existencia de arriesgado Cuando nosotros escogimos Todos los corridos Y la línea La línea que íbamos a agarrar Al principio Obviamente Pues somos de Culiacán Y pues le cantamos A todo el mundo Claro Claro Quiere decir entonces Que cuando escogieron Esos temas Arriesgado todavía no daba El plato Ya fue después Porque eso fue a principio de años Y ellos Y ellos se me hace Que al principio del año Como al mediado Fue cuando dieron el fregazo Pero ya cuando se graba El dueto con ellos Ya eran arriesgados Pues ya Ya andaba machín Y ya estaban machín Sí están en su En su despegue En su despegue macizo Y dieron un vergasazo Bien daldo Están bien duros Va machín Un saludazo para los plebes Arriesgado A mi compa Sepi A toda la plebada A mi compa Panther Y a todos los plebes Este Entonces pum Ya se graba Primero la versión Conservando Cien mil visitas Pum Se da el dueto Y a la verga Cállate la boca Se fue Tiene Sí, sí Millones y millones Yo miré que tenía Un chingo de millones Sí, tiene veinte Veintitantos En el YouTube va En Spotify En Spotify No No, en YouTube no sé Y ayer me dijo un amigo Mi compa Giovanni Ayala un saludo Dice Toro hoy dice Porque vamos en el gimnasio Me dice una canción Que llega a veinte millones De ahí para arriba En cuatro, cinco meses Seis meses Ya es una rola Que se quedó Ya es un vergaso Y le digo Verga neta sí Buen punto Le digo Tiene razón Veinte millones Pues la nueva de Don Ismael Va en doce Y no tiene todavía el mes Va en verguiza No tiene el mes todavía No, esa se verializó Antes de que saliera yo creo Sí Y ahorita tenemos otra en viral Que va a salir Pasado mañana Pues para contestar el podcast Ya salió Que es una de Keniaos Y ya anda viral en TikTok Tiene cuarenta mil videos En este momento Sin que salga la rola Sin que salga Pero usted la cantó a capella Me imagino No, subí un pedacito De la rola De la nota de voz Así Y en el video ¿Y en el video se ve orgánico Que está en el estudio O nomás sube así como oscuro? Subí un screenshot Del teléfono pues Ah, ok El audio de la rola En video pues así En un whatsapp Y puse Irá a pegar Y la agarraron La agarraron Y hasta la Kenia Ya la subió ¿Cómo se llama la rolita? Malas decisiones Se llama Es la que dice Que buena suerte Y que la verga Ah, esa no ha salido No Verga Pues si yo la escucho En todos lados Pues no ha salido Nomás Juntaron dos No, no se ha rolado Nomás tienen El mismo pedacito Y lo repiten O sea, quiere decir Que usted la subió Más o menos así, mire Subí 45 segundos Haz de cuenta Un ejemplo Así pues Eso se miraba pues Sí, ándale Se veía negro así Pero en el whatsapp Y reproducida Pero en el whatsapp Órale Sin que usted saliera Nada La pura audio Nada, el pura audio La subir a pegar Y La primera Es que la primera La primera tirada Que le di yo Y es un consejo Para todos los que van empezando Pues la subió orgánicamente En una presentación De nosotros Tocándola Sí, tocándola Fue lo primero que subió Sí, fue lo primero que subí Yo estaba en México Y le dije a mi manager Íbamos en el carro Me acuerdo O no me acuerdo Creo que íbamos desayunando No, íbamos en el carro Ya me acordé de una junta Y le dije Mira, voy a subir este TikTok Y te apuesto que va a jalar Y 500 mil 500 mil reproducciones Tocándola en vivo pues Sí, tocándola en vivo Entonces ya fue ¿Qué se le ocurrió? Ya se me ocurrió Los dos, tres días Subí Subí Ya que me mandaron la mezcla Pues subí el audio ese Lo empezaron a usar La gente machín Y fue cuando Que es una rola de Kenny Oz Que ella ya la sacó ¿Va? Sí Es un cover pues Tiene, de hecho Tiene más de 20 millones Esa rola Con ella Sí, con Kenny ¿Y cómo se le ocurrió Hacer el cover de esa rola? Y habla como si fuera Mujer y todo el pedo pues Sí, ya tenemos otro Que se llama La invitación Que ahorita también Está subiendo más Por el rollo este Y pues me gusta Machín A mí me gusta Kenny Oz Y todos los géneros Me gusta Machín Escucha de todo Sí Y pues eso andaba jalando En TikTok Y dije Ah pues ¿Y si lo sacamos? Y lo sacamos Y jaló Machín Pues fíjese Para que tenga 40 mil videos Y que no se tenga la rola La gente va a estar Buscándole y no la encuentra pues Es así Pero ya pasó mañana Bueno ya para que cuando vean Ya salió Ya para cuando el podcast salga Que yo pienso que sale En una semanita Dos semanas más Diez días Ya va a tener Cuántos millones A ver si ya tiene algún Con uno que tenga Yo estoy a gusto Ojalá que sea la pateta Y la buena suerte Para la canción Que ya trae Pues ya no ocupa ni patadita La verga Ya es un tiro y gol Ya es tiro y gol Esa rola Oiga pues Qué bueno que ha sabido Tanto usted como la plebada De la receta Ahora sí que Identificar Y aprender Cómo manejar las redes Pues porque Muchos no No sabemos inclusive Cómo Yo no entiendo ni verga El TikTok Por más que quiera Y la verga Que me traigan esto En chinga Es Uve Y la verga No le entiendo Pues a mí ni me gustan Las redes sociales Casi No me gusta estar En el teléfono Pero Pues me hice Por la necesidad De querer Que sobresalga El grupo El contenido Ya tenemos micrófono Mi Tato Vamos a hacer una pausita Vamos a poner micrófono Mi compa Porque es importante También su opinión En lo que nos echamos Un shot o qué Al lado Un shotcito A tu madre Pausita 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 Pues ya volvimos por acá La pausita que hicimos Ya pusimos micrófono Por acá El parientón Y vamos Vamos a A empezar Pues poniéndonos cómodos Un shotcito Un shotcito Los dos Un shotcito Saludiste la buena Pausita La buena Ahorita rematamos Por acá Bienvenido Bienvenido Un gato Madre el shotcito Que ha venido Yo que sepan Que a mi compad Le buscan Más gente Ay ya virga No las tocadas Si pistean estos vatos Está claro Casi no Casi no No casi no Yo más o menos Las primeras veces Si le seguíamos el rollo Si le seguíamos el rollo A la gente La chingada Si las primeras veces Oiga le seguíamos el rollo A la gente Y ahogado al rato No mi compad No le atinamos Ya la cuerda Mi compad La corrió Ya no sabía Lo que estaba tocando Y pues no Lo hicimos ya Está bien curado Está bien curado Ese rollo No pues Lo sacamos cargando Mi compad Casi No me salieron cargando Pero Si me Si le Erraba A la coche Y a la voz No así cambia el asunto Lo haces con más saborcito Pero si hay errores Aunque a veces la gente Ni sabe de los errores No no sabe Pero pues Los players dijeron Ya no tomé Ya hay pendiente Oiga este Otra pregunta que tenía aquí Cuando estábamos en pausa Que trajimos el micrófono Este Son Firmados ustedes Por una disquera Nada No independiente Están independientes Está bien Independientemente Así es el rollo Y cómo se siente de eso O sea ¿Está chilo O si ocupa? Bien a gusto Bien a gusto Estamos bien a gusto Porque nos hemos sabido mover Y hemos Hemos investigado mucho Y ya Tenemos Ya firmamos un contrato Con una distribuidora Distribuidora Está mejor Está mejor Sí Este Gracias a Dios Le iba a preguntar también otra cosa Porque hace rato que dijo algo De que A veces que la necesidad Algo mencionó O lo hacía por hobby Ya no entendí muy bien Y vi en un podcast De mi compa Oz Que le mando un saludo Sí Ahí van varios podcasts Que el viejo también Nos menciona Muchas gracias viejón Este Ya dijimos que luego Íbamos a hacer algo El podcast del podcast O algo así ¿No? Barajas y vos Aquí o algo A ver cómo nos hacemos Garra El podcast del podcast Y la verga Este Y miré que dijo usted Que se hizo Yo mire en un Es más No lo mire en el YouTube Mire en un clip Del TikTok Que dijo usted Que no tenía necesidad De ser músico O algo así ¿Cómo dijo? ¿Cómo fue lo que dijo? Lo que pasa es que Diga cómo dijo Mucha gente Pero dijimos que de verga ¿Cómo está el pedo? Ya no entendí bien pues Mucha gente Dije mi compa tendrá pozos petroleros O qué verga O ¿A qué se dedicará el viejo? Mucha gente Será pariente del viejón O qué Dije yo Algo Por algo dijo Aquí dije Lo voy a en chorizar A ver qué ¿A qué me responde? ¿Por qué no tiene necesidad? No Más que nada Más que nada Yo me refería A un A un punto específico En la Cuando estás haciendo El trabajo con los plebes Pues En el grupo Ok Y que yo le digo a los plebes Que yo no tengo necesidad De estar de músico Ni andar batallando Pues Con gente Pues Si a alguien Si a alguien le llega A andar regando O que no le quieren poner las pilas Porque Oye Usted quiso decir Perdón que me interrumpa No tengo necesidad De andar batallando Pues Si nos peleamos Y eso Ándele Ándele Porque pues Mire Yo estudié Yo tengo mi carrera Mi compa también tiene su carrera ¿Qué estudiaron? Yo ingeniería En gestión empresarial Yo administración de empresas O sea lo mismo Pero en diferentes escuelas Lo mismo pero Revolcada ¿En qué escuela estudiaron? Yo en el TEC ¿Viste? En la UAS En la UAS Sí Bueno Y el detalle de que Pues sí Yo tengo mis otros negocios Y Y gracias a Dios No No me falta nada No tengo No bateo para comer todos los días Pero mucha gente Que nomás vio el clip Se lo tomó mal Y Ah si Dijeron cosas de eso Sí pero me da mucha risa Como que ¿Qué dijeron? Mira este morro es rico No No dijeron Pues si no tiene necesidad ¿Para qué canta? Porque me gusta Sí o no Sí no claro La música es una pasión Exacto Eso es primero que nada Primero También es un negocio No claro Y es un negociazo A la verdad Tiene que cuidarse Pero si entendí Ya aclaró la cosa O sea Lo hace por gusto Obviamente eso le va a dar dinero También va Si le va bien Porque pues ya empezó a irle bien Pero ya entendí O sea Usted tiene su carrera Pudiera ser pues Ejercer la ingeniería Que estudió Pues tengo mis negocios también ¿Como qué tipo de negocios Tiene de tiendas O como De criptomonedas Órale Y pues otros por ahí Que no se pueden decir Pues o qué Oh sí Pero pues no me gusta No me gusta decir Me gusta hablar De su vida económica De su vida empresarial Empresarial Ándele Le roban la idea Oiga pero Pero si tiene negocio Pues necesitaría bien Que hable Para que a la verga Le consuma Ah no No pueden ir a consumir ¿No pueden? No son de esos Pues son más que nada Me gustan los digitales Ah cosas digitales Pues como las criptomonedas Todo ese rollo Invierten esas cosas Está chingón Algo así Y pues los plebes También tienen sus negocios Pues ya me dice Que su compadre Los contrataba Quiere decir que le iba bien Ya le iba bien Antes de la receta pues Sí Y todos Todos los plebes Son movidos Y todos son chambeados Y así Ninguno de la receta Parientes de algún Mafioso Nada A la yugular No la neta sí La neta sí En Culiacán Todos somos Parientes de Parientes de alguien Ya sea lejano Cercano Pero Así es Hay algo Sí pero todo bien ¿Quién es de ustedes? Usted Todos Todos Verga Todos Yo sé que todos Por algún lado Deben de tener algo más Porque hay una cosa Que es ser conocido O amigo Todo el mundo Conocemos a alguien Pero ya a familia Pues Familia me refiero A ella es diferente ¿O cómo la ves? No pues todo bien Me puso paricuato ¿Cómo la ves con mi hijo Chiquillo Con mi carnalillo Chiquillo pues? No pues usted Dígame si tenemos Parientes Porque no sé Verdad es cierto Yo sé el que debo De saber Porque yo nací Primero Este no Le pregunto Porque Si se ve Usted sabe Yo sé que tienen Corridos Yo he mirado Que tocan corridos De ambos lados De Payaque Para acá Guadalajara Culiacán De todo Este Pero si se ve Más Como el dije Que trae puesto Que lo trae escondidón El sombrero Por eso dije yo A lo mejor Mi compa Dijo que no tenía necesidad En el otro podcast De ser músico Miré que trae un dijezón Que decían acá Pues yo ya sé Bueno Fernández Seguramente Con un caballón ahí Ah que así se llamaba El caballo El caballo Así se llamaba El caballo Que diga la raza Que piensan Que significaba Ese dije Que salió mi compa En el otro podcast De mi compa Con la M y la F Yo sé Yo le puedo decir Pero pues No pues María Fernanda Ya dijimos El chiste que digo Usted la neta Pues ya dijimos Porque yo le he mirado En gorras Ese logo Si yo tengo Unas gorras De esas también Se le regalaron Algo así Bueno no vamos a decir Marcas Pero dígame algo Ese dije Se lo regaló La persona De ese dije No sé si expliqué La pregunta Por ahí va No puedo decir No puedo decir Pero todo bien Ahí estamos al 100 Pero va No se deja Mi carnalío Le voy a acusar Con mi mamá Le voy a acusar Con tu mamá No todo bien Todo bien No Estoy tranquilo A lo mejor Y no No hemos dicho Nombres Ni lo vamos a decir Pero nomás Mi pregunta Era si Pues ese dije Se lo regaló La persona María Fernanda Si se lo regaló María Fernanda María Fernanda O sea si se lo regaló María Fernanda O se lo regaló Otra persona Que es la María Fernanda Le gustan los caballos A la Fer Le gustan los caballos A la Fer Ese viejón Este Entonces bueno Ya cumplimos Con esa pregunta Aquí los plebes Están como que muy risueños A la verga Aquí en el set Pues me tiene Me tiene Con la espada Contra la pared Este Pero no Todo bien Aquí se respeta Lo que se pueda contestar Se contesta Y lo que no Pues no hay detalle Este Yo porque pues Me encanta el chisme También Nos encanta Dicen los plebes Chato aquí Este ¿Cómo se lleva por ejemplo Volviendo al tema De la música Del primer éxito que dio Que fue Serafín Si no me equivoco El otro tema No me tocó escucharlo Pero dice que también Le funcionó La velicada Este ¿Cómo Después de que sale El dueto con arriesgado ¿Cómo se dio ¿Lo sintieron Camaradas de volada O batallaron ¿Cómo fluyó Pues o sea Para grabarla El dueto El dueto Fue muy curioso Yo la verdad No conocía Ninguno de los plebes Este Más que Al panter Lo ubicaba De donde Estudiamos acordeón juntos Creo Ay a ver Creo que sí Alguna vez nos topamos Ahí en la misma escuela Aquí en Culici Sí Porque él ya me seguía En Instagram Cuando Cuando Me dijeron Ah pues vamos a hacer Dueto con arriesgado Pues yo lo busqué En Insta Y vi que me seguía Y pues lo seguí también Y Y pues se da cuenta Que llegaron al Al estudio Llegó primero Segunda voz Y se portó En camaradas Aquí en Culiacán O en Costa Rica Aquí en Culiacán Y aquí en Culiacán Y después Y después Llegó El Arturo Y pues nomás Nos saludó Y así Ni platicamos Ni nada Cantó Y se fue Eso es su chamba Tuntun Y ahí te guayas Y pues Y el El morro Segunda voz Que se llama Alfonso Que si se hizo Machín camaradas Ahí nos hicimos camaradas Pues En el estudio Sí Y pues ahí Ahí los conocí Pero mi compa La neta Nos dejó Mi compa Más reservado En lo que iba Y te guacho Sí Pero todo bien Y después que Funcionó la rola Ya no hubo más acercamiento Nada Éxito para los dos La rola O sea Tanto para La receta arriesgado Pero nunca Ya Que perro La rola Jaló Nada Nada Perga Nada Está raro Yo pensaría Que fuera todo lo contrario De que Estaban chingando Una guachile Por ahí ayer Antier No pues uno Pensaría que es así Pero pues No fue así Pero todo bien Tampoco nada malo No todo bien Todo bien O sea Pues uno es amigo El que es amigo Y así queda la cosa Así queda la cosa Exactamente Lo bueno y lo positivo De todo fue Que pues la rola Fue un vergazo Ah pues la rola Fue un vergazo Eso fue lo perro Y se la piden a ellos Y se la piden a nosotros Y todo bien Le sirvió tanto a los dos ¿Cuándo a mi burrel? Todo en orden Todo en orden Este ¿Cuál es la siguiente canción Después de esa toro Que Que ha jalado Que jaló La de Ismael ya Nos vamos hasta acá La de Somo Mayiza La de Somo Mayiza Medio jaló Pero ni una vida jalado Como esa Más que Don Ismael Que está jalando más La velicada O sea putazos putazos Es Serafín Y ahora la que se viene De Laquenia Y esta de Laquenia Esperemos que sea Si Dios quiere No Como le digo Ya está cantada Don Ismael Prácticamente esa rola Yo la escuché Antes de que saliera Y me acuerdo Que se la mandé Yo tengo un grupo Se lo voy a enseñar Para que vean Con los plebes del grupo O sea Tengo un grupo de Whatsapp Con los compañeros Del grupo mío Entonces yo la miré En TikTok Le digo No le entiendo mucho Yo para subir Pero si me meto A mi totear Ok Ok Pero yo no sé Que subir Que baile hacer Y la verga No lo sé Pero si me meto A ver Porque sé que ahí Se viralizan las canciones Digo Ay la verga Mira esta rol Pum Me salió un putal De veces la suya Y no salía todavía Porque ustedes decían Así como que También me encontré Un video que la estaban Cantando como en una mesa Ajá Si vi que están Mucha gente en una mesa Y ustedes la están cantando Y ahí decían Por ahí en el escrito O algo así Que espérenla Y la verga Dije que verga No ha salido Va a salir Dos, tres días Más Y va a salir Cuando yo vi el video Pues supongamos La vi ahorita El video en la noche Salía en tres días Pues la rola Así como va a salir La de Kenia 2 Ahorita que estamos platicando Entonces yo Agarré el link Y se la mandé A los plebes Y le puse Guachines Me llamó la atención Esta rola La tonada de volada Como que me A la verga Me atrapó Van a ver que va a ser Un vergazo Y a los plebes Ay a verga esta perra Voy a ver si aquí La encuentro Este No sé si a usted Le pasó lo mismo Cuando lo escuchó ¿Quién la compuso Esa canción? La compuso Mi compa Con el que hicimos El dueto Que se llama Mi compa Juan El que toca En diferente nivel Que se llama Hansel Loso Ahora su proyecto De solista ¿Quién la hizo? Él la hizo Nos mostró la idea Y en Mochis Porque allá Grabamos nosotros ¿Se conocieron allá? Sí, allá nos conocimos Nos mostró la idea Y se nos hizo perra Y le dijimos Dale para adelante Porque aquí te mandamos Datos y nos va pasando Para que la acabes Pues es lo más Tenía el corito De aquí en Culiacán Se sabe muy bien Que es Don Imael ¿Quién manda? Eso tenían ¿Y lo otro? Y eso lo terminó Lo terminó Pues nosotros O sea cualquier duda Que tengas Pues nosotros Le pasamos Y aparte la autorización Pues se la conseguimos Y todo Y ya hicimos el dueto Y pues hasta ahorita Ha sido un hit Y pues la misma historia También Que con Arriesgado Pues tampoco es como Que nos hicimos Íntimos amigos Y con él tampoco Por eso La misma historia Pues parecido Pero tengo la esperanza De que seamos amigos Y camaradas machos Pero pues él anda Su rollo también Pues se comprende Órale No le alcancé No le alcancé a escuchar Bien la palabra Que dijo Tengo la experiencia Dijo La esperanza Ah la esperanza De que sean Sí de que Sigamos siendo Machina amigo Yo no tengo el gusto De conocer a mi compa El chavalo Bueno Este Le mandamos un saludo Se me hace Muy original Le digo No sabía de quién Era yo la rola Sabía que La cantaba la receta Y este muchacho Hansel Oz Hansel Oz Pero no sabía Quién la compuso Pues yo dije Pues la escribió usted O Por el tema Pues de don Ismael Ustedes traen corridos De esa línea Y dije yo Pues me la escribió Mi compa Sí pues nos buscan Porque usted compone también Sí mon Pero nos buscan machín Con esa línea de corridos Los compositores Tengo un corrido Ya saben los compositores Ahí van con la receta A ver A ver si se las queremos grabar Y como que Como que este güey Vio eso Y fue que los invitó Sí mon Pero qué curioso que O sea nosotros le pedimos Porque escuchamos otra rola De él que nos gustó Y dijo Saben que tengo una A lo mejor puede Jalar más con ustedes Y pues nosotros Tenemos ese público De que le gustan Los corridos del mayo Y Y pues dijimos Ah pues nosotros Aportamos Que tenemos la exposición Y el estilo De este Barrancherón Y esta marcadón Y Y Hacemos una fusión chila Lo musical de esa rola Me imagino que es la receta Completa No la hizo La grabó Él grabó casi todo A la verga Es productor En el viejo Y toca casi todos Los instrumentos En el morro Él la grabó Y No más la batería No tocas Pero me imagino Que graba José esto Todo Las guías Todo El acordeón También Y todo Esa madre Pónganse Verga Eso no sabía Yo Es un musicazo Entonces Es un musicazo Yo creo que ese Ese talento Nos lo pasó El compa Loncho Él lo escuchó Él hablaba con él O sea que mi compa Loncho Es el baterista Y es clave entonces En los duetos A la verga Porque propuso El de Arriesgado Propuso El de Don Ismael Páguenle una feria más A ese viejo Sí Tiene buenas ideas Han Seloso Han Seloso lo escuchó Mi compa Alonso Y pues nos gustó El estilo de su voz Pues como que Suavecita Suavecita Relaja Y pues Dijo Este morro trae buen estilo Hay que dar algo con él Dice Loncho Y Alonso le habló A él Hay que hacer algo A veces Y el morro jaló En caliente A mí se me hizo peculiar También de bolada Pues Han Seloso El nombre El oso Es su viaje Es su rollo Él es como un oso En su mundo es un oso Eso dice En su mundo es un oso Trae su viaje Se llama Juan mi compa Entonces él es Es el primo De los plebes De diferente nivel Que se salió del grupo Y que la bérgama Si he escuchado Ese rumor también Y luego lo vamos a A ensartar por acá Por acá por el Invítelo Y le ensartan Un trago de tequila Y para que hable Pues Para que Te digo Los plebones Y compartirlo También un saludo A mí me falta Un montón de tequila Para hablar Le vamos a tener Que dar varios Para sacarme la sopa Sí diga Porque si hay mucha sopa Que sacarle Y no se deja La verdad me siento Me siento un poco Como que me hace falta Si quiere conteste Toro Yo voy a tirar el agua Siéntase en su casa No pasa nada Le ponemos pausa Otra vez Este bueno Hijo de la fregada Plebes Yo creo que ha sido El podcast que Más hemos parado Un poquito así De que Ey Traigan un micrófono Me ando meando Pero pues Es parte del show Aquí le sonó el teléfono Aquí al pariente También Ahorita dice Que le echaba otro shot Para que A ver si le sacamos La sopa aquí A mi carnalillo A ver si A ver si se anima Le voy a dar Es que estoy nervioso De estar con mi hermano Échale 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 Después de muchos años Se reencontraron De verdad Oiga Otro punto Bueno Ya me dejó El lado Y me sorprendió Con lo que nos dijo De mi compa Hansel Oso Que él tocó Los instrumentos De la rola La verga Entonces mi compa Trae buen Pues para empezar Buen oído Él era El productor De diferente nivel Eligió De las ideas Vaya velga Todo el cotorreo Sí Eligió Buen Ahora si que buena agrupación Para el dueto Porque sabía que el tema Les iba a quedar Porque ya traen ustedes La temática De Correos del Mayo Y toda esa madre Y le atinó En general a todo Un 10 10 de 10 Dicen por ahí 10 de 10 Hijo de la chingada Otra interrupción Pero miren Es mi mamá La vamos a contestar La viejona Mamá Aquí estoy con tu otro hijo Ok ¿Qué onda mamá? No Aquí estoy grabando un podcast Ahorita te marco Arre Bye A mi respeto Este Le atinó a todo Le atinó a todo Obviamente la receta Por todo El talento que tienen Porque también La voz suya es peculiar Y la exposición La voz suya es muy peculiar De volada Se distingue Y la exposición Ustedes ya traían un putazo Él no traía todavía Ustedes ya traían Un putazo de bajo Más otras rolitas Que sonaron bien Pero el vergasazo De Serafín Ya lo traían Entonces Se alinearon Los planetas A la verga Y pacas Empezando el año Gracias a Dios 2023 Este Otra cosa Que le quería preguntar Usted dijo En el podcast Anterior De mi compa Voz Y vuelvo a insistir Con lo mismo Porque Fue donde yo conocí Más de usted Ok Que pasó por depresión Que pasó por ansiedad Que pasó Y dije yo Verga mamá Una persona De 24 años Me imagino Que cuando le pasó Eso tenía uno Menos 22 21 Este Y Te digo Soy padre de familia Lo he dicho En otros podcasts Tengo hijos Tengo niños Niña Este Usted Tiene A sus papás Con usted Los dos viven Pues Y vive con ellos Usted O usted ya Es independiente No Yo desde los 20 años Vivo solo Vive solo Usted viene de familia Adinerada O familia humilde O mediana O de qué tipo Pues diría yo Que media alta No tan para abajo Poquito más para arribita Media alta O sea Jamás ha faltado El pan en la mesa Gracias a Dios Donde dormir O sea Ropa Todo bien Gracias a su padre Me imagino Porque usted estaba morrillo Simón Pero Simón Pues gracias a mis papás A sus papás Le pregunto eso Porque Ya un Un joven O sea Que se puede decir Pues no es tampoco Adolescente Ya a 21 años Ya eres un adulto Pero tener Ese tipo de Se le puede llamar Pues problemas de salud Porque al fin y al cabo Son problemas de salud Este Y Uno como papá A lo mejor Dice Nunca No le presta atención En eso De que Mi hijo Está normal Pero ¿Cómo lo vivió eso Internamente? ¿O cómo se dio cuenta? ¿O quién le dijo Ey güey Tú tienes esto Vete a checar O sea Todo como se vive En general Ese tipo de proceso Lo que pasa Que mi mamá Mi mamá Desde Desde niña Tenía Depresión Y eso Y ahí cuenta Que ella Yo la veía Pues de que dejaba de comer Y se la pasaba en la cama Le pegaba así Con la loquera Ahí en la casa Y pues para mí Ya conocía más o menos Lo que era el síntoma Eso Y pudiera ser heredable Hereditario Sí Es hereditario Porque mi abuelo También tenía También tenía Pero ya Ya se curó Y mi mamá También ya se curó Y usted también Empezó así Aguitado Yo también Ya me curé Gracias ¿Qué es lo que dejó De hacer usted De salir a la calle? Me imagino Ah ya me acordé Me dio a mí Por la pandemia Porque de cuenta Que a mí me gustaba Siempre estar activo Siempre estar activo Ir a la escuela Ir a tocar Ir a Ir a buscar Un negocio Que hacer Y así No tener tiempo libre Pues Porque mi tiempo libre Me sentía bien raro Y ya después Y ya después De que la pandemia Pues no podía salir Y así Y me Me dio machín Para abajo Y no me gusta Ver la tele Y me ponía a ver la tele Y me aburría macizo Y entonces Me salía en el carro A manejar en la noche Y tenía problemas Con mi novia En ese entonces ¿Tiene novia todavía? No ¿Ya no? ¿Estás soltero? No estoy soltero ¿Con la novia de esa? ¿Qué ole? ¿Eh? Coquetón el viejo En ese tiempo Tenía novia Y tuvo problemas Con ella No teníamos problemas Porque hay cuenta Que como cuando uno Se siente mal No sé si ya le ha pasado Cuando uno no se siente bien A gusto Con un hijo mismo Le echa la culpa A la persona Que tiene más cerca Y la agarras con él Con esa persona Sí, la agarré con ella Pagó los platos rotos Y pues No podía dormir A veces en la noche Así El punto es de que Mi mamá Empezó a ir con un psiquiatra Y la vi mejorar Y pues también me jalé Y pues La neta sí Me cambió la vida Le ayudó machín Sí, ahora soy pleno Como quien dice Qué perro Oiga Qué perro Me siento a gusto Sí, me imagino Que pasar por Por un detalle así Pues ahora sí que Mental de la mente Es de la mente Mi papá fue psiquiátrica Que en paz descanse también Mi jefe Fue psiquiatra Y obviamente Él no me contaba nunca Los casos que él veía Ni nada Y yo me enteraba Por amistades mías Que ellos me decían Eh güey Yo fui con tu papá Pero él nunca me decía Hijo pues Un paciente Es amigo tuyo Nunca me Eso es como No es ético Confidencial Ajá, es confidencial Pero a mí me decían Los pacientes Eh güey La neta caí con tu jefe Toda madre Y siempre me hablaban Bien chingón de él Que él me ayudó Y yo me sentía pues Orgulloso de mi De mi papá De que Pues ayudaba a la raza Sí pues que Entraba en problemas así Y por eso conozco un poco Obviamente no soy experto Pero sé un poco de De esos problemas Porque él sí me platicaba De El tipo de De niveles que había O Por ejemplo No es la misma Tener depresión Ya que tener por ejemplo Esquizofrenia Eso madre ya es algo Bien delicado Y por eso Conozco un poco Porque lo que él me platicaba Le digo Siempre cuidando La privacidad De las personas Nunca me decía Con quién y nada Y pues bueno Qué bueno que superó eso Mira para mí Es muy importante La salud mental Tanto la Es lo principal Salud mental Salud física Y pues Qué otra cosa será bueno Qué otra cosa será bueno No pues estar Espiritualmente Bien definido Bien Bien Y pues tener eso Te hace ser más productivo En lo que quieres hacer Si tú tienes buenas metas O metas grandes Y tienes salud mental Salud emocional Física Y la familia Con bien Y todo Puede hacer muchas cosas Puede hacer muchas cosas Si te lo propones Pues ya es nomás Cuestión de que le eches ganas Yo metí un poquito Lo de lo espiritual Porque Obviamente no Yo respeto Cada quien Cada que eso es un mundo Cada quien tiene En quien creer En quien no creer Hay gente que no cree en Dios Por ejemplo Hay gente que sí Que cree ahora mucho Que está de moda también O no sé si está de moda Pero lo veo mucho ahora Lo de la santería Te digo Entonces En quien tú creas Pero si tú tienes fe en algo O en alguien Siento yo que también es importante Te ayuda mucho Porque pues Ahí enfocas tu energía Pues de que Supongamos yo Yo soy de Dios Yo soy católico Y en mi experiencia De que pues Dios mío Te pido Así Y te doy gracias Y la madre Ya estoy enfocando Mi energía y mi fe En algo pues Entonces en lo que creas Si creas en el diablo Hijo de la chingada En lo que creas Pues siento que es importante Que espiritualmente también Tengas pues ese Ese apego En lo que tú Crees En tus creencias Vaya Entonces usted ¿Él entra a la santería también o no? No ¿Usted es católico o no cree nada? Nomás soy hermano del padrinito Pero no Este Soy Soy católico Cantaba en el coro de la iglesia Y todo Todo mundo cantamos en el coro de la iglesia Casi todo Todo mundo Es la más Trillada Es la típica Es la típica No pues Para mí Para mí sí es importante Creer en Creer en algo En un ser superior Para uno Porque Porque según Científicamente Está demostrado Que Que los deportistas Por ejemplo Que Que son creyentes Como que sacan una fuerza Más Una fuerza Un poquito más Más arriba Pues para dar un extra Dan el extra El plus El plus Los que son creyentes de algo Sí porque Que iluminatis Y la verga Se motivan con Dios Y así pues Y por eso le agradece mucho a Dios Cuando ganan los partidos Cuando ganan algo Y pues también le deberían de agradecer cuando pierden ¿Verdad? Todo exactamente Así es Este ¿Qué otro tema nos podemos brincar? O sea Le digo Aquí Hay que hablar machín Porque ya No he hablado mucho Y Ustedes son los Algo que le haya quedado pendiente En el otro podcast O que después De ese podcast Que hizo con mi compa vos Usted quisiera Ah cuando platique otra cosa Yo les voy a explicar tal cosa Que dije o algo O sea Eso que le quedó A lo mejor de que No lo he pensado Pero Pero ahí va un detalle A mí no me gusta ver los Ver los podcasts Los que usted dijo No No me gusta Pero se los va a topar en el TikTok Sí Me los topo Se los va a topar Me los topo Sí me los topo Y luego mucha gente me hice Y Y yo me quedo patinando Porque ni me acuerdo ¿Qué le dice su familia? Del éxito que están teniendo De lo que le está yendo bien No Todavía nos felicitan Nos apoyan La familia de todos ¿Creían en ustedes al principio o no? Sí Yo creo que sí Imagino que la familia sí Mi familia Desde que yo empecé la música Pues me han apoyado en eso De que si es lo que te gusta Adelante Adelante Mucha le gana De hecho Mi papá participó En un video de Don Ismael Al viejo le pusieron el sombrero Allá Es el papá Este El mayo Para convencerlo Acá y le pega a mi mamá Una chinga en la casa La agarran unas morritas Acá fue Y la ve No Ya la ve Andan divorciando el viejo Díguete nomás También sale mi mamá Y mi carnal Porque la rola se roló Y pues estaba haciendo Estaba haciendo ruido Dijimos Tenemos que grabarle el video En caliente Y lo hicimos Y mi papá También sale manejando Una trocona Pero no ningún personaje En especial Y un tío mío también El chino piloto El chino piloto sale Pero él es Según Amado Carrillo Y pues mi papá Es como Un compañero al mayo Y el abuelo No El suegro Del bajo Es el mayo Es el mayo Pero como En los setentas Así pues En los noventas Perdón Y un tío mío Pues también es así Como guardaespaldas Es que fue como Una interpretación Y como le digo Por invitar a toda la familia Ya Oigan Ocupamos gente Con un video Jálense No En caliente Y le compramos ropa Y todo Una ropa ¿Usted un shot? ¿Un shotcito? ¿Sí me lo chingo? Dijo el frijol Dijer el frijol ¿Sí me lo chingo? Shot 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 ¿Qué dice? Ay güey Ah La verdad ¿He escuchado Este personaje Este señor Tan afamado Ahora sí que Yo creo que sí ¿Sí? Sí ¿No le han mandado a decir Ey qué perra está la canción? Ah no Un recadito Nada Porque yo le digo A mí una vez Lo voy a decir en primicia Sí me mandó a decir Que eran los corridos Que más le gustaban Una que dice Con el sombrero de lado Y con su súper del once Señas muy particulares Las que portas Porque todos esos datos Que yo le metí Ya que estamos en confesiones Para ver si se anima También mi compa A decir pues No pasa nada Obviamente Él no me dijo Pero me mandó a decir Pues una buena amiga Este que pues Va Sin palabras Voy a llegar ahí Que Pues le había encantado Porque En realidad Esos datos Que me pasaron De primera mano Así era él Pues de que los cuernos Hay en el piso Dice Que dormía con los cuernos En el piso Por si se llega a ofrecer Dice el corrido Los cuernos hay en el piso Por si se llega a ofrecer Para dormir en confianza Los tiene muy cerca de él Es el corrido Todo eso pues Todos los datos Si lo analiza el corrido Muy certeros Muy certeros Pues de que Como lo iba a inventar yo Pues fue algo que En que año fue eso Uy pues su madre 2008 2008 sí Chingo de año Esos tiempos Esos tiempos Entonces Por eso le pregunto Que a lo mejor Le hayan mandado a decir No él señor verdad Pero por medio de alguien Ha llegado ahí De que oiga Ya lo escuchó Que perro corrido Si me ha tocado eso No pero la familia Si me ha dicho Pero no me han dicho Que él haya dicho Pero pues Ojalá Que le guste Pero Porque me imagino yo Que es algo bonito Hacer Independientemente Que no le haya escrito usted Que ya me explicó Que le escribió mi compa Pero pues una canción Que están interpretando ustedes Y que perro Que pues el personaje El corrido Diga Güey me gustó Machín mi rol Gracias O con que no te la prohíban Con eso Con que no te la prohíban Con eso Pero mencionó Hace rato De las autorizaciones Usted la neta Les vale gorro Sacan el corrido Cielo loco O si toman la atención No yo autorizo todo Porque si no hay detalles Si 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 No autorizamos La primera La primera Nosotros ya tuvimos un detalle Y fue con el María Fernanda Una jalarita de orejita pues No Pero de hecho No fue con él Directamente Pero era una rola De él Era una rola De él Y como había dicho No le gustan los corridos Había dicho Que no quería corridos Y era un Era un Como rap Corrido Así Como tipo Blues Simón Y ya di cuenta Que Ni lo había escuchado Pero ahí unos vatos Me mandaron decir Que no Y que no Y que no Y que no Y pues para no Para no andar molestando gente Pues le cambiamos la letra A Somos Mayisa Ah ok Es que se filtró Y en general Se filtró Y le llegó A esa gente ¿Ustedes la filtran de drede O se filtra O sea Es como que Hay un filtrador Hay un hueco Ahí hay un hueco El ingeniero Ese ingenierito Del estudio Buenas tardes No voy a ser Que se va a evitar Si mira el podcast Los que editan los videos Eh Jachato Aquí tenemos un editor De videos Viejo pelón No pero nunca La rola el viejo Viejo pelón Te tengo en la mira El que nos El que nos Graba Mi compa salvado De That's Fire Ah No lo ubico Fíjate ¿Quién te era? Con 300 Ah ok Con Pedrito Pelón Perdón Nuestro productor Ahorita de planta Me acuerdo que Que grabé Ese corrido Fíjese Ese dueto Me agüité yo Hijo de su chingada madre Porque Cuando me lo enseñé Mi compa Pedrito El corrido Se me hace un corridazo Un corrido Que ni va a saber Cuál es usted Porque ni ruido hizo Ni nada Porque lo sacó así Nomás pues Entonces Cuando me lo mandó Que me hizo la propuesta De que Oiga Quiero grabar Un dato con usted Simón Con Pedrito Yo lo conozco Hace mucho Era un corrido De Don Arturo No me acuerdo Cómo se llamaba Pero era de Arturo El caso es que Se me hizo bien perro Y grabamos el video Con ellos Con Sí Con ese camarada Con el camarada Que menciona Pues ya grabamos Orgánico ahí Para rolarlo también En las redes Y todo Cuando menos pensé Sin decir nada Tum Salió la rola Y nomás decía 360 Yo cantando ahí En el video y todo Pero nomás decía Grupo 360 Y le firmé Ah gracias Le puse yo ahí En el Instagram Este Pensé que soy Un pinche holograma Que está ahí cantando Y enigma ¿Qué? Pues le puse No te huistes Y la verga Y ahí No creas que en direct Ahí en los comentarios Donde ve todo el mundo Este Porque mucha gente Puede pensar Ah pinche y baraja Cabrón Quiere pleito con todos Quiere protagonizar Porque me ponen En mí en comentarios Pues de que Cuando hubo un detallito Ahí con los plebes De la ventaja Que ya lo he dicho En otras partes Todo bien con los plebes Yo Mira El güero Ex de la ventaja Es ahijado de mi hermana Mi papá y mi hermana Lo bautizaron O sea Conozco a su mamá Tipo familia Así machina llegados A mi compa Irving lo conozco Hace un chingo de años También cuando cantaba Con Regido Este Los plebes Este Entonces Camareo machino Un detallito que me sentí Por unas cosas Ya se arregló Todo el chingazo Con ellos No estoy empleito Con nadie Pero aclaro eso De que Si lo puse ahí Con mi compa Pedrito Porque pues Cualquiera siento yo Que se sintiera gacho Imagínate que yo invito A hacer un duete Usted Oiga Mañana vamos a sacar Un corrido En el sombrero La receta De Ningo Norteño Y hacemos el video Lo saco yo Sin avisarle Que día Nada Lo saco mañana Y nomás dice Ningo Norteño En el cabezado De YouTube Y usted va a decir Oiga compa Y la receta Entonces no es que Ernesto Barajas Le guste el pleito Es que La neta Pues no sé Si tenga mala suerte Que más Se lo buscan Me pagan mal Hijo de la chingada Hombre En exclusiva Ernesto Barajas Le buscan pleito Contra Pedrito Tres escenas No De hecho le invité Un chingo de veces A Pedrito A un podcast Es talentoso Yo reconozco el talento Como dijo un amigo Mi compa Alfredo Oliva Le mando un saludo Hay que reconocer la verga Es una verga Hay que reconocer la verga Me dijo una vez así ¿En qué forma? El que está haciendo las cosas bien Apláudile la verga Hay que reconocer la verga Es como dijera yo Pinche corrido Que se casacó usted Con mi compa Hansel Oso Que feo está ¿Cuál feo verga? Está bien perro Lo pongo en el carro Yo la verga O sea Todo el mundo lo ponemos O sea ¿Por qué Estar en mal Porque a alguien le va bien? Eso es algo Algo que me tiene aguitado A mí Pero pues ni modo Hay gente que está Más arriba de uno Y Musicalmente hablando Pues es que Que tiene más seguidores Más éxito Y así Y Y Le hacen el fellito Sí Le hacen el fellito En uno Porque Pero más cuando ya va Cuando ven que Que va sonando Más o menos No le gusta el éxito De otras personas O Que les vaya bien O sea O no reconocen El talento ajeno O sea Yo la gente Es una persona Que digo Es un morro también perro O que bueno Que le esté yendo bien Pues yo quisiera Ser como Como una inspiración Tipo Así es Es tipo una inspiración Y aquí lo ven como Una pinche competencia Y dice Este verga Y viene fuerte La verga Y hay gente que no Pues que te ve como Cada vez te vienes Tu morro También me han puesto Por ejemplo Que yo me junto Que los duetos Que yo Para empezar Me ponen que La vigencia que tenemos Como si tuviéramos Una vigencia de 6 meses Nosotros tenemos 20 años En este rollo Me ponen que Sí pues ya Como ya pasaron de moda Hace mucho tiempo Andan haciendo duetos Con los que andan fuertes Para pegar Ahí te va lo que pienso yo Ahí te va Número uno Yo no los busco Y ahí están Todos mis amigos Colegas Yo no los he buscado A mí me han dicho Oiga queremos hacer Un dueto con Enigma Porque lo escuchamos Desde el kinder Desde la primaria Desde la secundaria Fuimos inspiración Para ellos Mi compa Carín León Le mando un saludo Grabamos un cover Con él hace poco En el Palenque Culiacán Él cuando nos presenta Él dice Que pase mi compa A Baja Si los play Enigma Gran escuela Para nosotros Dice él Y yo digo Verga que un vato Que ahorita Ande top Pasado Verga Porque es de los más fuertes Del género Carín Que diga eso En su público Hasta el tronco El Palenque El vato es humilde El vato Está dándonos el crédito Entonces Eso es lo que se Las partes bonitas De la música Que te dan la música Es eso La sinceridad La amistad De verdad Con gente Que ahorita anda Arremangando O que ande también abajo Pero que sepa reconocer Como dice mi compa Mira Dice mi compa Su nombre otra vez Mi compa Alberto Yo creo que es tacaño Porque se me olvidó la verga Yo creo Dice compa Alberto Que a usted también Le daba gusto Y yo también quisiera ser así Eso es lo perro Eso es lo perro Entonces pongo estos ejemplos Oiga Porque me dicen Que yo andaba buscando Los duetos Yo sé que me estoy robando El micrófono De los plebes Pero también es un espacio Donde me quiero desahogar Entonces Hay que aprovechar En lo que usted piensa Si me dice Que rollo ahorita con ese Dije Bueno Entonces Oiga Yo Carnal Yo Yo nunca los busqué A la plebada Se ha dado Verdad Y ha habido una bonita Amistad con todos Eso es lo que opino Yo no los he buscado Me han buscado Y les agradezco la atención Que bueno que crecieron Escuchando nuestra música Y obviamente Me voy a beneficiar De que ellos anden Ahorita remangando Y que nos ayuden También Que aporten algo Y me ponen Ey sí Pues como andan fuertes Ahí te pegas con ellos Claro vergas Por supuesto Que me voy a pegar Con los que anden bien Esto es un negocio ¿Eh? Es un negocio ¿Verdad? No Es que A huevo Como dijo una vez Mi compa Fidel Que también le mando Un saludo En otro podcast Es que ahorita Hay un vergal de podcast En todos lados Que me los encuentro Compa Aunque ni los busque Los podcast Los encuentro en tiktok En todos lados Dice Fidel Si te juntas Con un pendejo Va a ser un pendejo Si te juntas Con no sé quién Pues vas hasta la verga Con gente trabajadora Que anda taloneándole Pues se te va a pegar algo Entonces ¿Qué le molesta A la raza Que uno se junte Complejo Que anden funcionando Y más si a uno Lo buscan Que les valga verga Pues uno quiere ser exitoso Igual que ellos A la verga Pues uno es el que dice Que sí De todas maneras Uno es el que accede A venir aquí No sé por qué Por qué Se molestan Pues si los dos Estamos de acuerdo A hacer un dueto No sé por qué Se molestan Si usted le tiene el rollo Por ejemplo A qué grupo Andesí que admire Dime O un cantante A la frontera Por decir A la frontera Que usted le tire Hey plebe De la frontera Yo quiero hacer una rola Con ustedes ¿Qué tienen La verga No sé Pues sí Así se lo tira A la frontera Se lo tira A los huevos Revueltos Norteños No sé Es lo verga Sí Pues que nadie Conozca Ese es buen punto Nosotros nadie Nos conocía Y queríamos ser conocidos Y nosotros Teníamos una idea De pegar Primero nosotros Tan siquiera Un putecito Chiquito Pero nosotros Y a buscar duetos Porque si conocemos Uno que otro Que este güey Es amigo De uno Otro es amigo De Fidel Y así No hemos hecho Duetos con Fidel Porque no nos sentimos Lo suficientemente fuertes Para ir a pedir Un dueto Estamos haciendo Nuestra lucha Crecer poco a poco Al final de cuentas O sea Mi opinión Es negocio Y si yo voy a pedir Un dueto Es porque siento Que va a ser Beneficio mutuo Nivel Niveladón Por ejemplo Usted en este caso En un manorteño Pues tiene su trayectoria Yo lo escuchaba Desde que estaba en la prepa Y no era músico Yo ¿Era músico? No Yo en la prepa No era músico Yo empecé A principios de universidad A tocar la guitarra Ya más grande Sí Entonces A mí me gustaba mucho Un disco que sacaron Enemigo en casa Compa Ya tiene rato Y ese disco No me gustó a mí No Hombre Compa Fue el que más me gustó a mí Porque nosotros Porque nosotros Porque nosotros Éramos muy marcaditos Como que Una mirada Y la verga Y ese ya le metimos Menorcito Y la verga Y dije Y nos estamos saliendo Del guacal No, no A mí me gustó Entonces le digo Cómo la gente puede decir Que se está acoplando A un beneficio Si al final de cuentas Usted ya tiene una trayectoria Un nombre Y si así fuera Estoy en mi derecho Porque también no quiero irme A la verga del mapa ¿Qué verga de eso vivo? Pues se trata Que sea inteligente De tocar puertas Este negocio De tocar puertas El no ya lo tenemos No pierde nada Pero lo bueno Que ustedes están mentalizados De que supongamos Ahorita le piden un dueto A alguien así Bien perro Alguien top acá Que ande bien recio Tiren la atarraya A ver si pega el chicle Y si no pega Ustedes no se van a agüitar Porque saben Lo que está diciendo usted De que sabemos Que es negocio Sabemos que está madre Y así es Siempre y cuando Obviamente Hay maneras de decir Un no también Así es De que Piencen a la verga Porque se va a agüitar Oiga Sabes que ahorita No es momento Yo un día le pedí También dueto A los tucanes Porque son mis A la verga Los tucanes Y de verdad Lo voy a confesar aquí Me mandaron decir Ahí yo tengo amistad Con los señores Lo respeto mucho De que pues en realidad No era negocio No Porque o sea La rola de la autoría Pues era mía La rola era un disco Aniversario de nosotros Entonces Pues se le iba a quedar Nuestra disquera O sea No iba a ser Negocio Para nada Que goteara para allá Entonces yo dije Pues tiene razón Yo en ese momento No entendía el negocio Pues decía yo Erga tiene razón Mi compa El señor Pero pues no pierdo La esperanza Que algún día Se haga la machaca Sé que no estamos En ese A lo mejor en ese nivel Pero pues sí Uno siempre quiere Uno siempre quiere ser Algo con quien admiras Exactamente Tu modelo a seguir No y es echarle ganas Para lograrlo ¿Quién es el modelo A seguir entonces De la receta? No pues ¿Quién los inspiró? Yo tengo muchas influencias No sé mi compa Pero si quieres tu primer Gabriel Camacho Fue uno tuyo Yo empecé con la música Gabriel Camacho Cuando Gabriel Camacho Era un boom Yo creo que mucha plebada A ver Le voy a agarrar la guitarra Y me voy a jalar Yo creo que por ahí empecé Mucha gente Pero de mis gustos Yo creo que Tucanes Es de mis grupos favoritos Y quién más Intocable Me gusta mucho Quieres decir que sea Otro género No hay pedo pues Que lo mencione Géneros Pues me gusta Pues me gusta El rock a mí ¿Quién es el rock? Ya se deshidra todo Ya me deshidra Pero no Yo creo que mi grupo Más o menos Más o menos el regional Es Tucanes ¿Usted? Yo empecé Escuchando Los Tigres del Norte Fue el primer El primer norteño Que escuché Pero yo escuchaba Maná Escuchaba Vicente Fernández Mándale Los Tigres del Norte Y pues de grupos De aquí de Culiacán Pues escuchaba Enigma Ay perdón ¿Qué otro grupo está? Cartel Rebeldes ¿No? También son muy Tipo Cartel Y las cumbias De los no rebeldes Popurrique tienen ahí Más famoso Bien perro Yo siempre lo he dicho Siempre también fueron Los que yo correteaba Pues a rebeldes Para Sí Ah los titanes En su tiempo También los he escuchado Los titanes Bien perro el Sergión Con el acordeón a la zurda Y tocando Bien sabroso Sergio Vega Es de mis acá Tucanes no mucho Y Calibre Tucanes no mucho Pero sí Obviamente Ya que entré Ya que entré La música De lleno Sí Me aprendí Machín De los tucanes Pero es que A los tucanes Le gusta Machín La gente Que toca bass O sea Los que tocan En el bajo cesto En el bajo La batería Porque la basecita Los arreglos De la base También bonitos Sencillitos Pero bien Y en el acordeón Está difícil Porque como el zurdo Toca al revés Toca muchas cosas Que un derecho No le pueden salir Es por eso Que no le sigue tanto Pues yo creo que por eso ¿Y qué le gusta más Por ejemplo Usted que es acordeonero? Que aquí tengo Su acordeón Mira aquí por un ladito La discusión de todo Yo pienso Ramón Ayala O Juan Villarreal Está difícil A mí me gusta más Ramón Ayala Picadito Sí, más tranquilón Más bonito A mí A usted ¿Cuál estilo le gusta más? Los dos son una verga A mí Juan Villarreal Juan Villarreal Juan Villarreal toca más perro Toca mucho más difícil Mucho más perro y todo Pero a mí Lo personal también Con todo respeto Se me hace así Como que me atrapa más Así los tranquilones Y aparte no está fácil No está fácil A ver Hazlo así limpiecito Como el señor No, no No está cabrón Luego sonriendo Y con las patillonas Pero lo que sí Lo que sí reconozco también Es que por ejemplo Don Juan Villarreal Ya es un señor de edad ¿Cómo actualizó? O sea, ¿cómo Esos arreglos tan Como difíciles Nuevos, novedosos? ¿Cómo los acoja? Sí, ¿cómo inventó Esa madre, pues? En aquel entonces ¿Cómo la verga, pues? Y esa madre tiene añales, pues Añales Yo tengo la duda De quién inventó El arreglo El pata, 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 pata ¿Cuál es ese arreglo? Los dos los tocan ¿Cuál es ese arreglo? Fíjense Los dos los tocan El Ramón Ayala Y el Juan Villarreal Y creo que son amigos Creo que son amigos Son amigos Sí Miraba que salieron En una foto ahí Los viejones A la perro Dije, qué perro Los dos tocan Este arreglo Ah, sí, es cierto Los dos tocan Esa ahí la toca Y el Ramón lo escucha en otro Hace poquito nos tocó Coincidir con Ramón Ayala No, hombre, toro A la verga Nos quedamos ahí Atrás del escenario ¿Se acuerdan, toro? Para allá en un Como un anfiteatro, ¿no? Para allá para ¿Un anfiteatro? Había muertos Y la verdad Estaban cociendo muertos ¿El anfiteatro es donde Cocan muertos, no? También, así se le llama Pero No sé qué anfiteater Se llamaba esa madre Un teatro Y ya obviamente Pues tocamos nosotros Bajamos y seguía Ramón Ayala Y ahí nos quedamos Toda la tanda Atrás a la verga Viendo atrás a la verga Bien Chulado Esa es la pregunta Que casi a todos los acuerdan ¿A ti cuánto te gusta más, güey? Vamos Este ¿Cómo se llama Heraclio Bernardo? ¿Cómo se llama el vato? No, tú dices No Paulino 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 Bernardo ¿Cómo se llama Este vato? ¿Vato? Hay varios ¿Mánden? Paulino Bernardo Ah, tú dices acordeonista Sí ¿Quién será ese? No, que sí son cristianos Por lo único De religión que conozco yo Es a mi compa chico De aquí en Abolato Que también es muy bueno No, no, no Es del tiempo de ellos ¿Albert Zamora o no? ¿Quién será entonces? Se pedía a Bernardo Pero pues sí La gente No sé No sé quién O sea Ramón Ayala Toca bien bonito Y el otro toca bien Vea cabrón Como para cuando andas así Alteradón Meter a arreglos Un cachorrón Un cachorrón Sí Algo romanticón pues Sí Ramón Ramón Ayala Qué detallazo ¿Leves? ¿No se llevan así entonces Con música de aquí? Casi Sí ¿O con quién se llevan mejor? ¿Con quién se llevan? ¿De qué? Cotorreo este vato Un poquito Un poquito gente Es que la neta Nosotros como La música Es nuestra chamba Ya muy aparte De nuestra vida social O sea Yo tengo amigos Que se dedican a Nada que ver con la música Pero sí Convivo con músicos Unos pocos Pero así Del género Son contados Ya no se usa Como antes En mis tiempos Se usaba Como si fueran Hace mil años Pero sí tienen años Se usaba ¿De qué? Los colirios Ah sí De que a ver El cumpleaños De fulano grupo Ya casi no tanto Yo en el Whatsapp Yo se iba cada rato Como para que sí Hay colirios Es colirio Pero yo no voy Yo casi no voy A uno que otro O sea de mis amigos Más cercanos Sí voy Pero de que Ah hay un colirio Allá no No voy O sea no Un gollete Se llama el colirio Es un gollete No pues hay que hacer Un colirito Enigma Enigma la receta Ponemos ahí Los monitorcitos Y cómo te caería El 28 de abril Es cumpleaños del Maciel Ay hay flecha La verga La sandita Oiga Yo voy Va a tocar La herencia grande ¿Qué más? ¿Qué más va a tocar? Es entre semana O es a huevo Es entre semana Puede caer el colirio ¿Es tu burro? Ahí le trajo la sandita ¿Ahí le trajo la sandita? 28 de abril Le gollete Nomás no digan dónde Porque va a caer un gentil Hablando del colirio Y si tienen chance Los invito No para que canten Los invito Para el mitote Quiero ir a cantar A la prepa Donde yo estudié Nomás que estamos Consiguiendo el permiso Ahí con el rector Y toda esa madre Y quiero caerle así Y pues si quieren Tener una rolita Pues se la viendan Imagínense La verga En el tiktok La raza Si estarían perro Yo quisiera ir A tocar a las prepas ¿En qué estudiaron? ¿En qué escuelas? Yo estudié En el centro En el Flores Magón En la UAS ¿En la prepa? Yo en el CETIS Ah ¿En el Humaya? Sí Y como ve a Plevita Bonita en mi tiempo ¿Cómo no? Estaba bien Pues hay que ir al CETIS También un día A la verga Saludos para toda la raza El CETIS De la prepa Zapata De la Allende Pues te iba en la Zapata Iba en la Zapata Y en el Cobás 26 Primero Nomás que reprobé Por enamorado Y me cortó La plevita Si mira este podcast Ahí se lo mandan No voy a mencionar marcas Porque me hiciste daño Traicional Este Fíjense Que Que la vida Da muchas vueltas No y si da Si da vueltas Si dio un chingo De vueltas Dio un chingo de vueltas No oiga Pues me metí Yo iba en la secundaria En la Federal 1 En la Federal 1 Ahí en Tierra Blanca Pues ahí en la Gabriel le iba Pues yo me iba a meter A la Zapata De un inicio Porque todos mis compas De la Federal Si venían a la Zapata Yo a la verga A la Zapata Pues ya andaba De novio Bien tercero Que se me va La plebe Para el Cobás 26 Ay en vez de irme Con mis amigos A la Zapata Le fui a seguir Los pedos Allá A la A la Al Cobás Ah pues a la verga Me meto Para allá Y me corta La chabala Y se pone Como a los 2 3 días Con un amigo Conocido Con un conocido Del equipo de fútbol Yo iba a la selección De fútbol Y con un plebe De ahí De la selección Se puso Pero a los 2 3 días Ya había Arroces Compa Ya no quisiera La escuela Si la verga Yo no quería mirarla Ahí en la macetera Donde mismo que yo No la conozco Pero Ahí en el lonchecito O sea al momento Ya de la hora Del receso Y la verga Oiga pues yo Lo que hacía Era noviar O sea ir con ella Y decir noviar Fíjate lo que estoy contando Pero ya ni modo Ya me ponché Lo bueno que no Dijimos marca Compa Pues yo noviaba A la hora del receso Todo lo pues ya Después de los 2 A la semana Ya cambió todo Ya noviaba con otro Ahí pues Ah pues yo llegaba A la prep Y sentía que me enterraban Una daga En el puro pecho Corazón Ay Pues que dije yo Yo le dije Me apago Usted dijo Sabes Y yo dije Yo creí Que eras buena Vamos a ver otra vez Nomás déme todo ahí Entonces cuando yo ya la miré En la macetera Yo dije Sabes Yo creí Que eras buena No Dejando de mamada No lo escribí por eso Esa rola Lo escribí por un vecino Pero Pues es algo que me pasó también Como quiera que sea Yo le dije a mi papá Jefe Le dije Yo la neta Cometí el error de mi vida En venirme para acá Para esta prepa Todos mis compas Están en la zapata Yo ya no quiero venir A medio chile Desde el semestre Yo ya no quise ir a la escuela Y me voy a ir a la zapata No porque vas a perder el año En los vergas Pues ya me metí otra vez A primero a la zapata Pero ya estaba toda la clica A mí en segundo Pues ya me llevaban un año En los vergas Y ahí me hice música En la zapata Por eso que yo quiero ir allá Por eso que le conté Todo este mitote Yo dije Quiero ir a la prepa zapata Con toda la plebada A cantar Gracias Lo poquito Lo mucho que hemos hecho Como agrupación Yo de aquí salí Y a la verga Si hay alguno Que quiera ser músico Futbolista Lo que sea Echenle ganas Dar un mensaje Es lo que queremos hacer Y ya nomás estamos a punto De que nos den el permiso Y si tienen chance Pues vamos Oh compa Yo encantado ir a ver A las morritas Ah gusto No no Garañón igual que el hermano mayor Garañón igual que el hermano mayor Oiga no El detalle A lo que me puso a pensar Es de que Si la morra No hubiera sido culera con usted Usted a lo mejor No fuera músico O sea si hubiera O si usted hubiera Elegido a sus amigos Por encima el amor A lo mejor tampoco Fueran músicos La historia pudo haber sido Pudo haber sido diferente O si la morra Hubiera sido con usted Esos tres años En el cobay No hubiera entrado La zapata Y no hubiera sido músico O sea Si hubiera entrado La zapata el primer año A lo mejor no conocía A los que conocía Para ser músico Todo tiene un destino Eso si lo creo Y lo que puedo decirle Diga es de que No quiero decirle que Fue culera o algo así No pues cada quien va Pero pues gracias Pues es que Vamos en la prepa Es una etapa Es la etapa de la adolescencia No sabe bien lo que quiere Algo que tienen que entender Los hombres de las morras Y ahorita me da mucho gusto A mí que en el tiktok No le aparece un vato barbón Que haga consejo Timón El temacho se llama Y pues yo ya Yo ya había entendido eso Que el vato dice Y yo digo Ah con razón Si cierto Pues de que Que las morras La neta A las morras le gusta que Le ¿Cómo le puedo decir? No le gusta que uno Ande detrás de ellas Empalagoso Ándale Ándale Le gusta que uno Se deja deshiajar y todo Pero o sea Que seas a la vez Detallista Pero que Está chingui chingui Es que le gusta Que seas detallista Pero no tanto Y que seas Que seas divertido Pero no Que no seas divertido Pero tampoco aburrido Que no seas esto Pero tampoco lo haces ¿Está bien que broma? Sí Está bien que broma O sea Para encontrarles burro A las mujeres Sí Son unas pelotitas Muy bonitas No tienen lado Pero Me encantan Usted dijo que también Hablando de mujeres Y todo eso Usted dijo que tenía pega Simón Gracias a Dios Y Como mi Y mi Carnal Oiga ¿Y en qué Piensa que se deba eso? O sea Porque toca Porque está bonito Porque ¿Qué? Estoy bonito ¿Usted cree que cree? Pues como verga No si se parece a mí Está precioso Compártelo Qué bonitos ojos Mi carnal Tengo que echarle flores Al viejo Lo que pasa Que yo siento Que es la seguridad De uno Llega Exactamente La seguridad Es la que chinga En todos lados La seguridad Es la que chinga Usted vaya Se insegura Un lado Y va a poner mal Sí Pues arriba La gente Yo antes Era bien inseguro Cuando estábamos Río Y mi mamá Me llevó A la psicóloga Y pues No salía del psicólogo Usted No Yo estoy re loco Todavía me falta ir No Pero sí le entiendo No Entonces Yo No es que mi mamá Mi mamá era bien Sobreprotectora Cuando estaba morrillo Pues Y sabe Sabe cómo Cómo le hice yo Para ser Para ser músico Porque desde los 12 Tocó el acordeón Pero mis papás No me querían dejar trabajar Tú no tienes necesidad No vas a trabajar Y yo Y yo les dije A los puros 18 años De los 16 hasta los 18 Sí me tenían en la casa Encerrado Y puro ensayar Con amigos Pero tocadas no Que riesgo no Según Porque Ya ve que En aquellos tiempos Con 2012 Que mataban Uno que otro músico Simón Bueno el chiste es que Me Que me tenían prohibido Salir a tocar Cumplí los 18 Y le dije Pues yo me voy de la casa O me dejan salir a tocar Porque es mi sueño Y es lo que yo quiero hacer Y ahí me metí Un round con ellos Y hasta que me dejaron Y no No quisieron que me fuera Y tardé dos años En salirme En la casa Dos años Sí dos años Chambeando entonces En la música Pero viviendo con ellos Sí vivía con ellos Pero es que ya no me dejaban Ni dormir en el día Pues Porque yo chambeaba Casi 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 Compa De lunes a domingo Y llegas Y el ruido Y la madre No deja de cansar Este casi Casi De lunes a domingo 7 días a la semana Agarré machincayo Se aclientó Machín Pues es que al principio Ya sabes que uno cobra Medio baratón Y pues toda la gente ¿Cuánto cobraba en ese entonces Supongamos? Dos mil Se me hace La hora Dos mil la hora ¿Con sonido y todo? Con Con monitores Yo tenía monitores Yo tenía todo Todo tenía yo en la casa Micrófonos Acordios Monitores Todo Pero no me dejaban tocar Entonces no era media alta Era alta Tenía acordeones Tenía consola de 24 canales Mi papá Su jefe de acá Sí mi papá Qué chulada Y micrófonos inalámbricos De la acordeona Ahí los tengo todavía Y no tiene ni bajo Cuando empecé Y pues como le digo Me lo prestaba a Noé Le mando un saludo a mi compa Noé Como le digo Que no me dejaban chambear Pues De que no tenía necesidad Ay ya Que dije Hay dinero en esta madre Me iba a los tacos Compa Sin necesidad Así me iba a los tacos Con el acordeón Un camarada Y echábamos Tres, cuatro rolitas Echábamos Esa es la de Ay ya verga Pero usted lo hacía No tanto Porque ir a ganar dinero Lo hacía más que nada Como se sentía Como que Para matar la vergüenza Simón Como para matar la vergüenza Y para practicar Y aparte Que me gustaba cantar Oiga Me gustaba que La neta Lo que más me gusta a mí Es que la gente Ver a la gente Que está cantando Junto conmigo Están coreando Se conecta el pedo Es lo más perro Así Me gustaba que en los tacos La gente a veces Como que decía Canta bonito el muchacho Porque la neta Pues Si afinaba Le reconocían Si me reconocían Y Y cantaba Y yo veía Como la gente Estaba cantando Y yo me iba más Para esa mesa Así me decía Ahí me van a dar más dinero Ah huevo Huevo Y si Compra La neta Me tocaba gente Que va a 500 bolas Una persona Y en ese Me faltó mencionar Entre los 16 Y los 18 Que no me dejaban tocar Que no me dejaban tocar Yo me metí a la orquesta Sinfónica De De ¿Cómo se llama? De Esperanza Azteca Una que tenía TV Azteca aquí De puros niños De 16 Máximo de 18 años Pues Y de los 16 a los 18 Yo cantaba ahí Pues Y agarraba más potencia Pues cantaba ópera Pues Agarraba más potencia Y en los tacos Pues la neta Levantaba más chila La gente se Le gustaba Porque Se piñaba Retumbaba pues Ahí en las taquerías Un saludo Para los tacos Roger Y para los tacos del cuate ¿Cuál es Roger? Porque hay varios Son parientes míos Roger Son parientes Mi tía Olga Y mi tío Roger Los que están para allá Para el aeropuerto De allá soy yo Ah los que se llevan hasta el tronco Los de la Terranova Terranova Yo soy de Terranova Porque los originales ¿A dónde estaban? Enfrente del CETI Sí, ahí también voy Ahí en el Stase Sí, en el Stase Ahí met Ayer estábamos hablando de eso Son los unos Ayer me trajo unos de los Roger Que andamos pisteando Estábamos pisteando Y dije güey Tengo un chingo de hambre Y la perra Y unos Roger se dejó caer Algo bien La neta de la papita asada Hoy nos vamos a chingar una Todas después del Yo también Del pádel Del pádel Yo también ¿Algún deporte que hagan ustedes? Nada Yo he jugado de todo Soy bien malo Pero juego de todo Fútbol Fútbol Béisbol es mi favorito Y valió verga México ¿Usted compad, Alberto? Yo jugaba fútbol Pero con los camaradas De la cuadra Compa El callejero El FIFA Street Yo nomás En cross Yo me acabo de jugar En cross En el pavimento Una raspadona de rodillas Con ladrillos Pero Pero yo Así de deporte No lo practico Nada más me gustaba fútbol Pero nunca profesionalmente Nada más Voy a leer aquí Unos mensajillos Toro Que quiero O sea sí que Unas preguntas Que seleccionamos aquí Yo jugaba descalzo Descalzo en la cuadra Y la primera vez Que jugué descalzo Me rebané la uña Me rebané la uña Me veo gordo ¿Qué pasa de verga? Y de Toro Por ejemplo Aquí me pregunta Por ejemplo Dice ¿Le gusta mucho Grabar covers? Como botones azules Fintes fresitas Y ahora lo de Kenia Oz O sea ¿Cómo los elige? Es la pregunta ¿Le gusta mucho Grabar covers? Pues ya no grabe No Sí Nos gusta Pues la rola Que escucha uno Pues a mí me gusta Cantarla No sé por qué No sé por qué Mi mamá Siempre me ha dicho Cuando yo escucho Una rola contigo Que tú cantas Siempre me ha gustado más Bueno Porque mi mamá Pero Como que ya no la puede Escuchar diferente Con el otro artista Porque yo la agarro A mi modo Así es como Dios Le mete su estilo Sí Ay como Dios Me va a entender Y Y pues así Hemos escogido las rolas Botones azules Por ejemplo Le metimos Una alzadita A la voz Y Y la gente Le agradó ¿Y todos opinan? O usted dice Esta quiero grabar Porque se me hincharon Los huevos O cómo te lo ves O todos O cómo la ves Compa Alberto No Pues es que No estamos cerrados A grabar Pues decimos Mira la neta Quiero sacar esta rola Y me dicen Ah Y eso Está pedo Y ya También Maciel Maciel tiene buen oído Para elegir temas Ah sí Maciel Ese güey Inéditos Inéditos Y también nos ha ayudado Unos que otros Cobras Así de corridos Y este que va a salir Ahora cuando ya salga el podcast El que ya se hizo viral De Kenny Aos ¿Quién lo eligió ese? Usted Ese yo Pues yo vi que es la Yo da de cuenta Que es la rola Que más me gustaba Pero está bien dura Para sacarle norteño Está rara Y entonces Yo me estaba quebrando la cabeza Pero hay otro que se llama La invitación Y esa está más fácil Ya está como en dos cuartos Más o menos Y la sacamos Y la sacamos primero Y ya que jaló Dije yo Pues hay que sacar la más famosa De hecho me ponen aquí Kenny Aos Hizo un TikTok Con la versión Que ustedes grabaron Un cover De esa rola Este Que Taperro eso O sea Le tiró directo a usted O nada No O sea No más se agarra el audio Y lo hace No se han Ahora sí que Comunicado Ah sí Con Mi manager Con su manager Ah Esos son los que han hablado Pero todavía no se llega a nada Subiera Chilo Una versión Pero norteña Que la cante con usted Imagínese A la verga Estaría más perro Ahí tengo una rolita Así como la de Serafín pues Kenia Si me ves aquí Ahí tengo una rolita Bien perra inédita Que podríamos sacar Para que la cantes Ahí está la declaración Hijo de la chingada Y si se quiere meter el Jera Bienvenido Ah porque me comentó Eso también usted Está de novia Ah sí Ah ese vato Es una verga también Yo lo escucho Más chino el vato También me hace sus rolas Yo me hace rolas De todos De WatBone Y de Resident Está en inglés Una que otra Pues ya que estamos Hablando de rolas Ahora sí hay que charlas ¿No? ¿Cómo la ves? No tiene otra pregunta Más morbosa ¿Qué quieres hablar? Pues no dice nada La gorrita que trae ahí ¿Qué? Ah de Serafín Zambada El compa ¿Sabes cómo Conocí este personaje yo? ¿Cómo lo conocí? Por videollamada ¿Esta? Sí ¿Cómo fue que se lo pasaron? Sí Una morra Una morra me lo pasó Una vez O sea Hace cuenta que me dijo Oye alguien quiere hablar contigo Y me lo Pampa Muchas gracias por el corrido Y yo ¿Qué rollo? Y quedó perro Y así a ver Cuando nos vemos Y todo Así lo conocí yo Por videollamada Pues fue lo que hablamos Hace rato De que chilo Que te digan Eh güey ¿Qué perro está el corrido De mí o de mi personaje? Eso es lo que me refería Ya ves ¿Qué le costaba carnal hombre? No pues Platicarnos Cómo conoce a la gente Pues ya andamos acá Con los instrumentos Y toda la cosa Plevada Nos vamos a aventar ¿Cuál mi compa? Pues vamos a empezar Con Serafín Zambada Ah bueno La mitad de perdida Esa más Vamos 1, 2, 3, 2, 3 Para el corrido Comenzar el sombrero Comenzar el sombrero acomodado Va de lado En el 2013 por noviembre Fue que me agarraron Y aquí andamos Al tirarte con mi tío Guti Y también mi tío Lalo Tengo muchas ganas De pasar un rato en ensalado Festejando Para mis amigos Serafín Y soy hijo del mal Y muy honrado De ser un Zambada Orgulloso Todo el tiempo he estado Que buena es una pieza Hijo de la chingada Me iban a pegarme otro chota A la verga Dale señor Ogado voy a llegar ahí a la cariada El ritmo El ritmo Está chilo La estoy conectando Oiga Ah si va Que buena pieza Oiga Pues don Ismael Don Ismael Aquí en Culiacán Se sabe muy bien Quien tiene el poder Es un señorón Un hombre de ley Que pede un cartel El FBI Un gran recompensa Empre se por él Es muy afamado Y respetado En el quinto mes No es de pelear Es más de chambear Y no es por su edad A la hora de actuar Tiene mucha gente Y para eso está Que necesidad Busquemos la paz Menemistad Y si van a hablar Digan la verdad Que no habrá piedad Aquí en Culiacán Se sabe muy bien Que es don Ismael Quien manda Pero como él Con tanto poder Pues es un rey En la mafia En todo el país Al hablar de él Cualquier jefe Se le cuadra De oírlo No traga De respetar A don Ismael En Zambada El Chapo De un matra Fue el number one Aliado del M Grande Don Neto y Miguel Que el tiempo de ayer Junto amado Allá por Juárez Hola Perubes Y nueve nueve También fueron mis compadres Mauricio Mejer Con mi hijo acusé Aquí mucha falta Hace Ranchero el señor De quien le habló Y en esta canción De pocos estudios Pero con mucha educación A él le digo Al partida Con queso Que un buen salmón Tan rico y tan sano Tal como el mismo Rey Salomón Se nota en su voz Él es el patrón El de la visión Él da la impresión Él da la instrucción Y no hace a tu no Va a estar donde está Que claro está Sobre el balón Se va del salado Para la sierra Se hace calor De lado la trae Y no se le cae Y apuestaba su corona Lo ven disfrutar Sus cachas brillan Bailando una muchachona Hay seguridad A su alrededor Su presencia impresiona Está tranquilo No sientan temor Si no son malas personas Su adoración Quien lo hace feliz Sus nietos También sus hijos El pato El nene Y Serafín Vicente Y los mayitos Hay que celebrar Venga para acá Que los quiero aquí Conmigo A mi hermano Rey Bernardo y Ramón Mis más sinceros amigos Y que no falten Las cuartitos A la verga Está bien perra Se rola Yo te digo Algo bien Se veía venir Ese putazo Me gusta Está buena esa pieza Oiga pues La que va a ser Un chingazo La próxima semana A partir de que Estamos grabando Este podcast Sale el jueves ¿No? Entonces Supongamos que ahorita Ya es jueves Ya está haciendo Un vergazo La rola De Kenny a vos Eche un pedacito Hace rato Hace rato que no me sentí así Solita bailando Póngalos que no me sentí así Decisiones Póngalos que no me sentí así Eso está No me sentí así Y no me sentí así No me sentí así Saborcito 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 Hace como dos semanas No me sentí así No me sentí así Va a salir un disco No se rolaron dos Hay un hoyo por ahí Ya se rolaron como tres Esa que comenta Es del camarada Es inédita O es un cobro Es inédita Échela Están sacando una rola Por semana Para cuando salga Así se titula Nuevecita Esta es primicia Ah o no De los humanes Es el señor Cero nueve Brilla en las cachas Ya lo conocen Trae un equipón Nunca lo mirarán En fachas La caravana La trae al millón Los ninis Están listos Pa' la acción Vienen potrados Se desvelta Estón Que te divan Y de Alfredito Para cualquier situación Desde la vega Llegué a Culiacán Es donde me cambió La suerte Tengo la llave Tengo la llave De la capital Y a mí Si amigo De la muerte Soy muy tranquilo Para trabajar Pero me enciendo Y sale la cenar Es porque se me mete El animal Un saludazo Un saludazo Pa' aquel viejo Aquí lo vamos a esperar El 19 Es el que porta La camisa De la chapiza Siempre va al frente Toda su gente Y está bien perro Ya saben Ya saben bien Que eres el jefe Aquí Y curojota Que eres el jefe Viene Viene el corrido Papá Pitufo Que es para El azul Es para ¿Cómo se llama esa? Papá Pitufo El papá de los Pitufos Y viene una Una que es Acerolón Que es del Comanche Pero esas van a estar saliendo Como sencillos Primero como sencillos Porque me mencioné El disco De la pizza en el horno Eso ya lo tiene Y después sencillito Una esta Y de ahí El disco entero Y también viene una De la fea ¿Cómo se manejaron Para decir Voy a sacar una rola A la semana? Primero grabaron Un putal de rolas Y después hicieron el ¿Cómo se le llama Cuando se entrega A las plataformas? La distribución La distribución Y ya Esta fecha Esta Esta la otra Algo así La calendarizamos Queremos sacar Unas rolas a la semana Todo el año A ver si pueden Y no calcula Que una vaya tapando La otra O sea Que son un putal Pues que ahorita Ahorita todo el mundo Escucha Música O sea Se va a devolar A las rolas Muy fugal Yo creo que A las que se le van a echar Más los kilos Son las A las que le vamos a futuro Inéditas Así si se le van a hacer Un poco más de estrategia Pues la otra Digamos que es contenido De relleno Pero Pero en ese relleno Pega un chingazo Puede ser O sea Entonces A las que le vamos Más fe Yo creo que A las que más Le hemos echado los kilos Tienen varios oyentes A la verga ya Toro Miré que tienen como Unos tres Unos tres Mañana vamos a llegar a tres Si les quiere Más chingos Pero ahí va Y con la mala decisión En la que calculo Que a lo mejor Alcanzamos Unos cinco Cuatro Cuatro Ojalá Dios quiera Mi meta es Hacer un Hacer dueto Así Con gente perra Y pues llenar un estadio Ese es mi sueño Algo chilo Algo grande Si algo así Como Bad Bunny Que lo que Es que yo Fuimos al concierto Bad Bunny En Monterrey En Monterrey Y ahí Ahí fue donde dije Mundo de gente Este es mi sueño Como cincuenta mil personas Que habían en el estadio El estadio Los rayados ¿Creen que así Con el puro norteño Se puede lograr algo así O se necesita más Otro género Otra instrumentación Yo creo que más Pero yo compongo También También De urbano Yo creo que Colaboraciones Con otro género Le gustaría hacer algo más De otro género También A mí me gusta más China el urbano Lo que viene siendo El rap El trap Y reggaeton Yo sé que lo puedo cantar Y ya estoy componiendo De eso Para ver qué rollo Sí Porque te pregunto A veces siento que Llega a tanta gente Nada más Este rollo Bad Bunny Tiene un límite Oiga pero El firme Pues si llena No Pues como vergas No Pinche fenómeno Bien cabrón Y pues nomás tocan Banda y norteño ¿Verdad? Sí Pues regional Ahí pusieron el ejemplo Que Sí se puede Que sí se puede Yo creo que sí se puede Ojalá se pueda Y si Dios me lo concede Pues ahí vamos a estar Cumpliendo un sueño Dios quiere Pero paso a paso Pues primero tengo que llenar Un antro Luego un palenque Y luego un estadio Luego un estadio Así es Y no todas son ganadas Pues ya no ha tocado No hay perdidas Y no hay detalles Y no pasa nada No eres el más peor Ni el más malo Por no llenar Ni tampoco eres el más verde Lo que le picamos La de Oregón ¿Qué pasó? No pues nomás Si me enseñó No pero Simón En Oregón fuimos Y llenamos Y llenamos Un antro Y lo llenamos Lo retacamos Y todo el mundo Así termina Pedre Así Y Y no hombre A la hora de que El empresario No nos puso pagar Nos pagó bien Un poquito Llegó el bate Plebe Tronó el baile ¿Quién fue ese? No no Pero oye El baile estaba Bien perro Y no Plebe Nomás saqué tanto ¿Cómo va a sacar tanto? Pues si estaba hasta el equipo De lleno Y va a tener Pues tronó el baile Plebe Y no Y según quedó En pagarnos En abono No pero todo bien Pero se me hizo bien curioso Que da de cuenta Que ya veníamos De Es que vamos empezando Tanto Nomás traemos La de Serafina Y la de Botones Azules Y acabamos de sacar Ese disco de Botones Azules Íbamos empezando Y aquí ya Ya nos habían medio Tronado el baile Aquí en Culiacán Pues Aquí en Culiacán Aquí en Culiacán Se sabe bien Por eso está Perra de Serafina Aquí en Culiacán Sí Y luego Y luego La otra Y además las decisiones También tienen frasecitas Que se dan en las pláticas Pues como que Tú me conoces Y yo te conoces Pues estás con la morrita Es algo cotidiano Es algo cotidiano Bueno El punto es que Íbamos con una derrota Y nos animamos A ir a Obregón Y Iban perdiendo 1-0 Sí Íbamos perdiendo 1-0 Y fueron a Obregón ¿Gol? No Con esta Con esta nos empatamos Porque un gente Ya lo oiga Y un ambientazo Y pura derga No pagaron No pagaron Hasta un enmascarado Vía me acuerdo No Es muy normal Oiga Nosotros por ejemplo Acabamos de ir a Durango Coincidimos con ustedes En su evento privado Nosotros una noche antes La neta el evento Estuvo medio Chile Este Y yo le dije a la gente Diga No importa que no esté lleno A su capacidad del palenque Le dije yo No hay detalle Yo aquí me voy a quedar Hasta que quede la última persona Que quiera pistear con nosotros Me voy a ir a la verga Y me comporto igual Lleno o no Ah sí Igual Y me puse un pedón A la verga Al palenque Le cabían Le voy a ser honesto Cinco mil Creo Cinco mil De preventa Hubo dos mil trescientas Y dije no Esta madre es un vergazo Dos mil trescientas de preventa Pues van a llegar Otras dos mil A la taquilla La neta Hubo menos de tres mil No sé Fueron las de la preventa Y poquito más Estuvo a la mitad De esa verga Este Y en vez de agüitarme Me puse un pedón Oiga Me puse un pedón Bien machín Bien a gusto La gente bien eufórica Los que estaban Y le dije yo no me voy a ir de aquí Si ustedes quieren Le vamos para adelante Y le dimos para adelante machín Ya cuando miré Que ya era bien tarde La gente sí ya estaba cansada Porque tocó mi compadre Javier Rosas también Este Y cayeron los plebes de Cody Y se los invité a cantar Hay unas rolas Este Y se puso de cuenta Que era fiesta nuestra pues No algo bien Y bien machín Y no todas son ganadas Pues es a lo que me refiero No hay pedo Si no se llena No hay pedo No está perro uno Que va empezando Al principio Si se agüita La neta al principio Está para abajo pues No sé usted Si se acuerda cuando Ya me quiero retirar Pero ya después Dices uno No pues ya después Metes un vergazón para allá Otro para allá Y una bajona para acá No hay pedo Imagina que todo el mundo Fuera puro ganar Si pues Yo lo comparo con las privadas En las privadas Pues a veces Que el ambiente está apagado Por más que uno quiera Y no los activa Y no los activas O pues la gente No sé Si vas y tocas para allá Para no sé dónde Y que ya la gente No es como aquí Pues de fiestera O que vas para allá Para el sur Y que la gente Son diferentes mercados Ambientes La gente es diferente también Por ejemplo Si nos ha tocado Otros bailes Que si se pone bien Y otros de que no O sea la gente No se ambiente No sé Pero Está rara Interesante La gente está Pero si Esta vez nos tocó Un evento Mal organizado En cuestión de la fecha Nos tocó un evento Después del día del grito Cuando la gente Andaba Destruidos Ya destruidos Y gastados Entonces nosotros Tivemos eventos Después Malsaque Era un antro grande Malsaque Y no 20 gel ¿Dónde te fue ¿Aquí? No Aquí en Sinaloa Pero en otro En otro municipio Y nosotros Ves O sea Se pintaba Para bien Según el bate A veces Y al día siguiente Tuvimos un evento En Wasabi Un domingo Y ese evento Un Wasabi Puna Hasta el quequi Y el domingo En domingo Y el día sábado Mal El otro fue mochi El otro fue mochi Pero no hombre Ese día Si me aguité No pero igual Dimos El mismo show Damos el mismo show Obviamente Y con las mismas ganas Que le trató De poner las mismas ganas Pero hay que ser sincero No No se puede Porque O sea Con 10 gentes No comparas 10 gentes A 2000 gentes Te ambientas un poco Más con más gente Sí Con más gente Pues obviamente Se dimos la atención A la gente Que hizo el esfuerzo De ir Y pues Hay cuentas Más Bueno Si yo fuera a ver A mi artista favorito Pues más perro Que me haga caso A mí Y que cante Las canciones Que yo le diga Estaba más Como privador Y así fue Fue como que Eh viejo Échese esto Y nos pedían Así viejos A lo corto pues Sí Nada que para llegar Allá al escenario Un pedón Eh oiga Se puede circular Sí Se acercaba Échese esto ¿Y te simón? Sí Pero güey Pero sí Algo bien ¿Parwey? No era mujer El after en el pasaje ¿Eh? No en el after No Ah en wasabi Tocamos en uno Que Hay uno que se llama El purgatorio Ese No me acuerdo al hombre Pero le iba a decir Que tiene un túnel Así bien macabro Para entrar El purgatorio Pues bien macabro No ahí se puso machín Pero le digo Tiene mucho que ver Yo creo que la fecha Si eliges una mala fecha Voy a leer otra cosita Por acá Antes de cerrar ¿Qué vamos a decir Nosotros Para Pues sí No pues Ok claro Ya está muy paseado Este Este Que diga Los consejos Que aconsejenos Fuera de cámara Vamos a echar un taco Por ahí Ah aconsejenos De una vez Y le dice por acá A ver otro que dice Si se imaginaba No eso ya le preguntaron El corrido de Javier Torres Jr ¿Cómo se dio ese corrido? Ah porque es camarada Nosotros Y un camarada Que es compositor Dijo Le compuse un corrido Al Javiercito Y lo escuchamos Dijimos Ah este perro Y lo grabó ¿Está chilo? Sí Dice otra por acá ¿De qué descendencia? ¿Es chino o japonés? ¿De dónde proviene El apellido Lou? De chino Si no estoy Ando triste todavía Porque ayer Perdió a México Contra Japón Y usted tiene ahí No yo soy de México No O sea Japón nada que ver Mi bisabuelo es de China Y de Francia Mi bisabuela O sea Ahí Un chino y un francés Se casaron Entonces Lou ¿Qué se ha pedido usted? Lou Valle Pero pues mi bisabuelo Era Lou Ok Y mi bisabuela Era Sayye Mi abuelo se pide Lou Sayye Sayye es francés Y si está chinadón usted Simón Usted también Otra por acá Dice María María ¿Qué? No entiendo esta madre María Fernanda Dice Panther Bloqueó de TikTok A Jesús Ah sí ¿Sí lo visitó? Sí me bloqueó Entonces se le ha ido mal No pues no Yo no tenía ni en detalle Se ríe el tato ya Del audio Mire yo no ¿Y cómo se supo eso? ¿Cómo se hizo viral eso? ¿Cómo sabe la gente pues? A la verga Ah lo que pasa es que Un camarada a mí Me envió por Whatsapp Ya ves que pues comparte el link Me dijo Mira te andan copiando Porque pues El vato subió algo De que rancherico Algo así Pequeño Sí Y algo de Kenia 2 También Y yo me metí al link Y me aparecía Usuario no encontrado Y entonces me cambié de cuenta Al de la receta Y me metí al link Y ya me apareció Entonces calculé yo pues Que me tiene bloqueado Y este No sé por qué Pero en mis videos Muchas veces Muchas veces Se etiquetan Así Arroba Panther Beliquique Algo así tiene En TikTok Y pues yo siempre Le había explicado Y usuario no encontrado Decía yo A lo mejor el morro Cero la cuenta No le gusta el TikTok Cambio el nombre Hasta que me enviaron Ese video Y carburé ¿Desde cuándo Me tendrá bloqueado? Quién sabe Yo me llevo a toda madre No crean que estoy aquí Para andar amarrando navajas Nomás que pues Eso me preguntan Yo tengo que preguntar Me llevo bien machín Con mi compa Panther Y este El viejo es Reservadón Así Medio cerezón Pero siempre me ha dado Una buena atención Un buen respeto Y este Y me llevo bien A toda madre con él Hace poquito nos miramos Para ver si componíamos Unas rolitas Nomás que no se dio Porque Tanto yo tenía negocio Y él también Se vira mochis Algo así A grabar No me acuerdo con quién Creo que con diferente nivel Pero no Pues son detalles Oiga A lo mejor Quién sabe Está raro Porque hasta ahorita Se portaron bien Cuando hicimos la colaboración Y todo No pues la neta No hablamos No hablamos ni nada Yo miré hace poco Que usted sufrió Fíjese una historia De que Porque en vez de no sé qué No apoyar no sé qué Pero no me acuerdo Que subió bien ¿A qué se refería en eso? Pues en lugar de O sea Pues que No me acuerdo bien Que subió Pero usted dijo Algo así como de que Nos está yendo bien Y en vez de que Nos apoyen Algo así Mejor hacen tal cosa Tú miraste mal No me acuerdo Ya ni me acuerdo Yo sí miré el story Pero no me acuerdo Pero dije Sí dije algo De que De que en Culiacán La gente no le gusta Aquí en Culiacán Aquí en Culiacán La gente no le gusta Ver a los otros Bien Bien Está bien raro Aquí ese rollo Está raro Usted sabe que aquí Hay mucha envidia Sí Yo también subí hace poco Algo y no me reventaron Sí Sí miraron a huevo Yo no me acuerdo No pues Me reventaron con todo Pero pues ahí Me agarraron de las manos De cuenta No pude decir nada Ni quiero decir Mi respeto Mi respeto Pues todo bien Yo pues sí Sí subí eso De que De que No le gustaba Que lo vean bien En un en vivo En un en vivo Yo conté que el Panther Me tenía bloqueado Antipo Y ya Pues dije ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Pues yo no hablo con él Ni no tengo En el Whatsapp Ni nada Ni nada Y Pero si se da Una vuelta platicada Todo bien Pues estoy esperando Que se dé la ocasión Y preguntarle A ver qué onda A ver si me quiere decir Sí Está bien Yo digo que hay que ser Hay que fomentar En que todo el gremio Aquí de Culiacán Es lo que yo quise decir En el post ese pues Yo sí lo merecé Si tenemos algún detalle A la verga Echa la platicada Echa la platicada Y imagínese el equipón Que trajéramos Sí Un clicón bien perro En la música En la música Curanito con O sea La receta Con arriesgado Con enigma Con no sé Con código Con quien tú quieras De Culiacán Y una mezcla pues Y a la verga Ni quien nos pare ¿Sí o no chato? Es lo que falta Y pues es lo que sí hacen Allá Para los de Sonora Y eso sí hacen eso Yo sí me he olvidado Yo sí estoy de acuerdo Que aquí no hay Unión Es como que Se miran Como competencia Muchas agrupaciones Muchas agrupaciones Entonces Yo sí estoy de acuerdo En eso O sea Sería muy distinto Si Yo ahorita estoy haciendo Bueno el grupo Como enigma Estamos haciendo Colaboraciones Pero yo sí les he sido Bien sinceros Como Y no quiero que se agüite Mi gente ahí de la disquera Yo estoy bien agradecido Con ellos Con la disquera Que tenemos Ya como ocho años Este Y andamos ahí viendo Si ahí tuvo O seguir Ahí estamos valorándolo Yo sí les digo A los colegas De que Lamentablemente Como no soy independiente No somos independientes No les puedo ofrecer Más que a lo mejor Una canción para allá Y una para ellos Ni siquiera para mí O sea Yo no estoy haciendo El negocio Con la rola Porque yo estoy firmado Con ellos Y pues Me debo a ellos Y ahí les va la rola Supongamos Grabamos ahorita Una rola Pues tiene que ser Una para ustedes Para que sea negocio Y una para ellos Para mí no es Y yo les digo Eh güey Pues ahorita Qué chulada fuera Que anduviéramos solos Grabará con medio mundo A la verga Y digo No quiero que se agüite Si ve este video Pues ahí Ahora sí que mi compa Toño Quien sea de la disquera Porque pues en realidad No tengo esa libertad Es la libertad Es la realidad O sea ¿Por qué? Porque pues depende de ellos A lo mejor ya siendo independiente Como ustedes Pues hay más libertad Ya ves Están sacando una rola Cada semana O sea Eso no podemos hacer Tú sabes ¿Qué tirones te avientas Para sacar un lanzamiento? Unos pedones Pues entonces A veces que grabo Por ejemplo Tengo grabada una roleta Con mi compa Gabito Ballesteros Grabamos una rola Pero nomás grabamos una Pues Entonces Y después dije Iba a ser un pedón Pues Para la repartida Y de ellos Pues de la disquera Y eso Tenemos que grabar una segunda Entonces yo ahorita Tengo esa bronca Me marcó mi compa A ir bien hace días Para ver si grabamos Un dueto con la ventaja Le digo Ey wey Mi situación está así No creas que no quiero Ni nada Nada más que Estoy detenidón Ahorita por eso Entonces sí Mis piensos A un futuro Sería Pues ya que estemos Un poquito más libres Eso que te digo Fomentar la unión Y a la verga Qué perro Que todos fuéramos Independientes wey En un futuro Y sacar una bola de música Como yo le dije en el post Como ahorita en otros estados Lo están haciendo Los de Sonora Supongamos que mi respeto Para toda la raza sonora Y para todos los colegas Que están triunfando Pues se admiran De Sonora Pues Quienes están Un chingo El Gavito Karim El Gavito Natanael Cornelio Está para Para la gente de Mexicali También que está Un chingo Hay un chingo Ah pues con Ríquez Es de Caborcas Mi compa Luis Este El Oscar Maidón Que es de Mexicali Y pues También este Que también hay piques Entre algunos ahí Pero hay más unión Que otra cosa Pero el peso pluma Por ejemplo De aquí de Culiacán De aquí Camarada el viejo Hicimos algo también ahí Algo bien Hicimos algo Pero también Pues hay una rola nomás Se ocupa la segunda Y como si Estuviera Tan fácil Sacar No Porque en sí Es que no está fácil Es que La neta Es una Pues porque dos Ya son muchos Ya sí Dos de un putazo Mucho en eso Se concentra en una Pues sí En una fusión Algo bien Este Lo que le iba a decir Es que Se me hace a mí Una manera de pensar Medio 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 Como Pues no muy inteligente El envidiar a gente De tu misma ciudad ¿Por qué? Porque si Porque yo amo Culiacán Pues yo soy de aquí Y me imagino que usted También quiere mucho Culiacán Claro, claro En la cuna de nosotros Este Si aquí Hubiera más gente Famosa Más gente triunfante Y todo Significa que hubiera Más dinero aquí Porque Nosotros vamos Pues Para otras partes Vamos a otra parte De Chiapas Y nos traemos dinero De allá Para acá Nos traemos para acá Para la ciudad Y aquí estamos Consumiendo Y así Y la familia Repartiéndole a la familia Ándele es buena manera De pensar eso Sí Y yo Yo siento que Mucha gente No lo ve así Que Nomás quiere triunfar Uno Como si El éxito de uno Te apagara el tuyo Pues No, sale para todos No, eso Siento yo que O sea ¿Cuántas canciones Podrías escuchar De un solo artista Sin que te acatar O sea Tú escuchas dos Tú tienes tu playlist Dos, tres de la receta Y dos, tres de fulano Dos, tres de enigmas O de urbano Dos, tres de la regada Dos, tres de lo otro Y dos, tres de lo otro Y así Pues la música dura tres minutos ¿Cuánto te podrá robar Que ellos le pegó una canción más? No pasa nada ¿Cuánto te podrá quitar? Yo siempre lo he dicho Hay para todos En el mercado Hay para todos Para gustos Incluso ha habido bailes El mismo día En la misma ciudad Y los dos se llenan Eso te dice Que el pastel es muy grande Dijera Ponchito Un amigo Mi compa Ponchito Para allá Así es El pastel es muy grande Barajón Alcanza para todos Y es cierto Mi compa ya le dio sueño Con el pinche shot Así es Algo que quieran agregar Ahora sí que Decirle a su público A los que los han apoyado Desde el principio Hasta la fecha Yo estoy firme Con los que Con los que nos han apoyado Desde el principio Los fans Los primeros Yo tengo un grupo ahí En el insta De chat Ahí chateo con ellos Se reporta con ellos Sí pues ahí les doy las gracias Y pues también firme Y les agradezco Machín Gracias Machín Con el apoyo Que han brindado Este proyecto Que siempre les he dicho Es poco el tiempo que llevamos Y mucho el apoyo Que hemos sentido El apoyo que han tenido En poco tiempo Entonces estamos agradecidos Con amigos, fans, familia Que nos han apoyado En este proyecto Daniel Sí, es todo Los que nos han tenido fe La neta también A la orden Y de mi parte Chulada, ¿no? Que a un carnal Le esté yendo bien Ajá Que a su sangre De mi propia sangre Ahora sí pues Ya se le hizo Ya se le hizo a la gente Pues Va Que nos juntaran Hay que nos Sí dijimos Que pusieran ahí Si nos parecemos O no O se parece a mi compa Padrinito ¿A quién me parezco? ¿Quién se parece a mi compa? O la neta Ya viéndolo aquí De cerca Sí, sí nos parece Sí tenemos un airazo La nariz chatilla Sí, mano La nariz chatilla Con gorra nos parece Sin gorra ¿Algo? ¿No se les pasa nada? Ya, tranquilo ¿Todo bien? Todo bien Ya dijimos lo que Tenemos que decir Oiga, yo me siento Tan relajado Yo no fumo mota Ni nada Pero yo me he sentido Me he sentido tan relajado Hoy este día Que ando como si anduviera así Anda tranquilo Qué bueno Sí, tranquilo Le dimos buena energía entonces Sí, compa Todo bien Porque va Hay veces que llegas a un lugar La neta Y te sientes De tensón Desde que algo no te gustó Yo soy muy de vibra Si estás relajado Ya hicimos buena puntuación Aquí con los plebes La receta Es todo Una mancuerda Ahí esperen una rolita Así es Si Dios quiere Muchas gracias Por el tiempo Por el tiempo De venir para acá No se tenían negocio Se dejaron venir Y aquí ya se nos fueron Dos horas yo creo Y bien firme los plebes Yo agradezco El tiempo es oro Hay que valorarlo Porque uno tiene Pues obligaciones Cosas que hacer Y aquí estuvieron firmes Gracias Al final del día El que sale ganando Es el público Los que están ahí Detrás de la pantalla Y también que están detrás De la chingada bocina El carro también Porque ya se escucha En Spotify Esta madre En Apple Music Hay para que lo descarguen Margo Y para que siga goteando Ahí Para que siga goteando Que siga goteando Ahí estamos al tiro Con toda la raza La receta De Culiacán Sinaloa Mi compa Alberto Mi compa Jesús Low Gracias por su tiempo Por su espacio Y sigan apoyando El vergazón que se viene Ahora pues ya Como quien dice Ya salió Ya salió La mala decisión Hagan sus TikToks Y bailen la machina Ánimo Ánimo Saludos Llega Culiacán Víjones Gracias Gracias